Isekai Mahou Shoukan Shouhou no Dorei Mahutsu Volumen 9 Parte 2. Mahou Sama. Preparando su lanza, Edelgard se dirigió hacia él. Era una velocidad que incluso podría superar la de la ser demoníaco Ryoka. Oh. Modina Lama atrapó la punta de su lanza que se acercaba rápidamente a su cara con dos de sus dedos. Solamente con eso, ella se volvió incapaz de moverse como si hubiera sido atrapada entre un muro de piedra. Edelgard empujaba y tiraba con toda su fuerza, pero aún así no podía moverse. Uh, no puedo y mover. Un ser demoníaco osa y respetarme a mí. El gran Mahou. Edelgard y lealtad jurada. Lealtad jurada a Krebskirun Sama. Entonces en ese caso I. Modina Lama levantó la mano que no sostenía la lanza. En esa mano apareció una espada de color negro puro. Era parecida a la Sword of Light que Galford había usado anteriormente, pero no solo el color era distinto, el tamaño también, era una espada grande que tenía un color negro azabache. Edelgard levantó su mirada, sus labios comenzaron a temblar. La mata dioses y la God Breaker. 16. Oh, tú deberías estar satisfecha por el autosacrificio, Naruya el balanceó la gran espada hacia ella. 17. Pero justo antes de eso ir y alguien golpeó la espada desde un lado de Modina Lama. 18. Protegeré a todas las mujeres. Quien lo había hecho era Emil. Él tenía en su mano una Sword of Light que le pidió a Galford. Además, estaba cortando todo. Él no creía que fuera a funcionar, pero aún así, hubiera podido guardar silencio y mirar, por lo que prefirió intervenir y ganar algo de tiempo para que Edelgard escapara. 18. Con el ataque de él, Lamnites también estaba disparando para cubrirlo. 19. Lignin Shot Magnum. Todos los disparos le dieron al Gran Maw. Pero, para Modina Lama, estos solamente eran una suave brisa. Agarrando con fuerza la espada negra que tenía en su mano. Él hizo un barrido horizontal. 20. Muerte a las razas. La gran espada God Breaker lanzó varias balas negras, cada tiro que lanzó tenía un alto poder y pudo golpear a cada uno de sus objetivos. 21. Emil fue golpeado en su hombro derecho, su armadura dorada fue penetrada fácilmente, por lo que un gran dolor le recorrió el cuerpo. ¡Guay! El dolor bajó hasta la rodilla. Cuando se dio cuenta, la sangre comenzó a salir desde las articulaciones de la armadura. Además, no sentía su brazo derecho. Ni siquiera sabía si aún estaba conectado a su cuerpo. 22. Aún no he terminado. 23. Cuando trató de levantarse y apoyó una de sus piernas, dicha pierna se rompió en pedazos, el pedazo de la rodilla hacia abajo fue totalmente pulverizado. 24. ¡Guay! El cayó nuevamente al suelo. 25. Aún cuando trataba de suprimir su dolor con su espíritu de lucha. No tenía pierna, era un dolor que no podía soportar. 26. Él comenzó a sentir frío. Se dio cuenta que la temperatura de su cuerpo había disminuido bastante. 27. Tenía una hemorragia incontrolable. 27. Gugu y Churón y Ikuramei. 28. Emil pudo medio levantar su cuerpo con su brazo izquierdo y gritó hacia la parte de atrás. 29. Pero cuando se dio la vuelta, allí estaba la figura del sanador Churón, pero él había recibido una bala del gran Mahou en su estómago, él estaba apoyado en los escombros de la zona. 30. Galford y Lamnites, también los otros caballeros locales habían resultado heridos. 31. ¿Qué sucedió con Edelgard? 31. Aquella chica estaba de pie con los brazos extendidos. 31. Ella intentó proteger a Krum de las balas que habían sido lanzadas. 32. Edelgard había recibido varios ataques en su cuerpo, pero aún así ella seguía de pie, como era de esperarse de un ser demoníaco de alto rango. 33. Ay, ay, ay. Sin embargo, a ella no le quedaban fuerzas para luchar. 34. Krum, quien ahora había sido protegida no había desaparecido, al parecer estaba en un estado en el que se podría decir que estaba inconsciente, 35. Pero, cuando un Mahou es derrotado, este se convertirá en partículas de luz como lo hacen los seres demoníacos? 36. ¿O su cadáver se mantendría como uno de las rachas? 37. Emil no poseía ese conocimiento. 37. Por ende la posibilidad de que Krum estuviera muerta, también estaba. 37. Habían tenido una derrota aplastante. 38. Hiba su espíritu de lucha ya está desgastado. 39. Él ya había sido aplastado varias veces, por lo que su espíritu de lucha que siempre lograba mantenerlo de forma animada, 39. Ahora solo disminuía. 39. El cuerpo de Emil estaba temblando. 40. Y nuevamente y no podré proteger nada. 41. A este ritmo, él se vendría abajo anímicamente. 41. Debo hacer algo. 42. Absolutamente haré algo. 42. No puedo permitirme no hacer nada. 42. Empuñando con fuerza la espada que estaba en su mano izquierda en el suelo, 43. Él logró levantarse solo usando una mano. 43. La sangre comenzó a brotar de sus heridas abiertas. 44. Sin embargo, él ya no sentía dolor. 44. Su visión comenzó a nublarse. 45. Gran Mao. 45. Frente a él, ¿había alguien de pie? 45. Emil gritó con todas sus fuerzas. 46. Yo. No caeré. 47. Él balanceó la espada que tenía con su mano izquierda, incluso si cae, él atacaría al enemigo. 47. Sin embargo, la fuerza que le daba a la espada era demasiado débil. 48. No podía llegar al otro lado. 48. Una mano se extendió hacia Emil. 49. ¿Por qué y por qué soy tan débil? 49. De repente su hombro fue sujetado por una mano áspera, era también grande y poderoso, era algo majestuoso. 49. ¿Era un aliado? 49. Además, era una presencia que Emil conocía. 49. Esta persona le preguntó algo tan calmado, que parecía que no estuviera en el campo de batalla. 49. ¿Ese gorila con cabeza de cabra, es Modina Lam? 49. Cuando escuchó esa voz, la figura de esa persona apareció junto con un brillo blanco puro. 49. Emil habló con una voz débil. 50. Te hemos estado esperando, amigo mío. 50. Parte 6. Su apariencia es totalmente diferente a como lo era en el juego. 51. Diablo observó a su enemigo y pensó eso. 51. El mahou de la locura Modina Lam que había aparecido en el Morbic Cross Reverie tenía una cabeza que se parecía a la de una cabra y un cuerpo delgado. 51. Cuando se derrotaba por primera vez, éste cambiaba su cuerpo a uno que parecía un gran pulpo negro. 51. Sin embargo, el Modina Lam que estaba frente a sus ojos tenía una cuerpo musculoso, muy parecido al de un gorila, además parecía que su especialidad era el combate cuerpo a cuerpo. 52. Mientras estaba pendiente del enemigo, Diablo le dejó al Jade ante Emil a Shera. 53. Usa las pociones que te di antes. 54. Un. También usalas en los demás. 54. Bien, entendido. 54. Shera asintió. 55. Ella sacó un tubo que contenía la poción de recuperación de HP, éste era un artículo señor, que debería ser suficiente para curar a una persona al borde de la muerte. 55. En cuanto a Rem, ella se acercó a Krum y Edelgard. 55. ¿Llegamos a tiempo? 55. Como Edelgard aún no había desaparecido, ella debería estar bien. 55. ¿Qué habrá sucedido con Krum? 56. ¿Qué pasa ahí cuando un mahou? 56. En el Morbic Cross Reverie, había una escena de un mahou desmoronándose lentamente cuando moría. 56. Si fuera lo mismo, como su cuerpo aún tenía forma, entonces debería estar viva, no tenía más remedio que creer en eso. 56. Diablo entonces volvió a dirigir su atención al enemigo. 57. Ese tipo, era el que más se parecía a Modinalaam. 57. HMPH y al parecer fuiste muy violento cuando yo no estaba, ¿verdad? 58. ¿Quién eres la ruya? 58. La cabeza de cabra de Modinalaam se inclinó hacia un lado. 59. El Modinalaam del juego tenía tanto su cuerpo como sus extremidades. 59. Pero hoy cambiaría su apariencia por haber absorbido a los otros maous. 59. Justo ahora, tenía una altura de unos 4 metros, un cuerpo musculoso como el de un gorila y una cabeza de cabra negra. 59. Además no había daños que fueran perceptibles. 59. Pensar que no tendría ningún daño a pesar de haber peleado contra el grupo de Garford y Emil, además de también luchar con Krum. 59. Sin duda alguna era un enemigo formidable. 60. Sin embargo, Diablo estaba actuando como un maou. 61. Él debía seguir actuando así. 61. Si fuera su yo original, no podría hacerle frente a este terrible monstruo. 61. De seguro hubiera escapado y se hubiera encerrado en su casa. 61. Mi yo actual es un maou. 62. Él era un maou que poseía una fuerza tremenda. 62. Eso es lo que él es. 62. Modinalaam. Vas a recibir un castigo apropiado por esa arrogancia tuya. 62. Personalmente por mí, el verdadero maou. 63. Faltarle el respeto al gran maou. 63. Cucucuy. Dices ser el gran maou y no sabes de mí. 64. Eres demasiado ignorante. 64. Ya que Diablo era una persona de las razas, que decía ser un maou, era obvio que no supiera de él, pero y declarar eso con exceso de confianza era natural en su rol. 64. Modinalaam le preguntó. 64. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres Naruya? 64. Fui jajajaja. Soy el maou que ha venido desde otro mundo, Diablo. 65. Modinalaam movió su cabeza de izquierda de derecha. 65. No y tú no eres un maou. No puedes medirme con tus simples habilidades. Debes entenderlo recibiendo mi fuerza en tu cuerpo. 65. Diablo balanceó su bastón mágico, en ese instante lo transformó en una espada. 66. Tonerre emperéur libere. Con eso sería capaz de lidiar con él en combate cuerpo a cuerpo, además tenía el efecto de multiplicar por 7 sus ataques, sin embargo, la cantidad de MP que consumía era altísima. 66. Tanto Rem como Shera, tenían a los heridos a una distancia prudente. La quietud por la charla ociosa había finalizado. Él hizo el primer movimiento. 67. Wittenova. De repente activó su magia máxima que ya había preparado anteriormente. Mirando el áspero estado del terreno, él debía confirmar si tenía reflexión mágica, ya que él hubiera podido haber activado la magia de vacío. 68. Pero por encima de todo, él necesitaba ser el que iniciara la batalla mágica y, si tal vez una magia más poderosa era de vuelta, él manejaría la inesperada situación con la reflexión mágica. 69. En ese momento el destello de la Wittenova comenzó a desvanecerse. Como era normal en esa magia, ésta había causado una gran destrucción en los alrededores de la zona. Incluso el suelo fue destruido. 69. La gran figura de Modinalam había tenido un cambio. Él ahora tenía unas alas que parecían de cuervos saliendo desde su espalda, las había puesto frente a él como forma de escudo. 69. Sin embargo, él no estaba ileso. Las alas de él estaban rotas, incluso tenía varias heridas en su cuerpo musculoso. 69. Ajá. Le puedo hacer daño con magia. Diablo curvó las puntas de sus labios. 69. Los ojos de cabra negra de Modinalam se abrieron de par en par. 69. ¡Qué increíble poder mágico y... HMPH y eres sorprendentemente delicado ¿verdad Modinalam? 69. Diablo y diablo y deseo ese poder mágico. Sus ojos se abrieron hasta tal punto que parecían que se fueran a salir, éstos también se tiñeron de un rojo intenso. 70. Diciendo gaa-a-a-a-a-a-a. Él comenzó a rugir como una bestia, de repente Modinalam comenzó a correr. 70. Él era rápido. Eran unos movimientos que no podían ser seguidos por los ojos comunes, con la punta de su espada acilada como una lanza, diablo perforó su cuerpo y... bueno, eso pudo haber ocurrido si él no hubiera subido de nivel. 70. Como lo esperaba, eres veloz pero... justo antes de decir eso, él lo esquivó. Para el actual diablo, ésta era una velocidad que podía ver. 71. Sin embargo, la mano de Modinalam se movió en un ángulo extraño y lo siguió. 71. No escaparás. ¿Qué? Una barra lateral logró hacerle daño a los dedos estirados. 71. Quien lo había hecho fue Sasala. Ella sostenía una espada japonesa que tenía la imagen de una luna creciente puesta en la empuñadura. 71. Breakinfang. Boto Boto cuatro de los dedos de Modinalam cayeron. 71. Me hicieron daño a mí. ¿Cómo era de esperarse de la maestra espadachín? 71. Sasala estaba a su lado. 72. Ten cuidado diablo y siento la presencia del arte marcial Zerta Injit en las manos del enemigo pero no había ninguna señal de que usara un arte marcial. 73. Entonces éste estaba siempre activo? 74. Fungui ahora que lo pienso el mahou de las manos Atjabul tenía ciertos artes marciales como Zerta Injit y Zerta Inquilla activadas siempre tenía las artes marciales activas siempre. 74. Además, al parecer también tenía Iron Wall activo, pero hoy y ahora que veo que mi magia y la espada le hicieron daño, creo que se desactivó, después de todo, hay cierto límite en el daño que se puede hacer. 74. Modinalam entrecerró sus ojos. 75. Pareces saber mucho, entonces eres Yino y aún no eres un mahou quien eres Naluya. 76. HMPH. Yo soy un jugador inválido. 76. Yo soy el verdadero mahou. 76. Rose, la magna gimática se paró frente a él, ella tenía una espada doble lista en sus manos. 76. Aún hablando de la diferencia de sus subordinados, creo que es un hecho claro que mi maestro tiene los mejores. 76. Rose tenía una fuerza que sería equivalente a un guerrero de nivel 150, además, se decía que Sasala quien estaba a un lado de él, era una guerrera nivel 200. 76. Eh, Uniji no soy su subordinada, pero si su Shishou 17 y ya, no, no es nada y Sasala parecía estar insatisfecha. 77. Los seres demoníacos que lideraban Odinalam no hacían más que observar esta lucha a la distancia. 77. Al parecer el ser demoníaco Eulerex también estaba presente, pero aún seguía en su forma de guro. 77. Ryoka ya no estaba aquí, ya que ella se veía como una guerrera fuerte, estaban pendientes por si aparecía pero ¿y alguien ya la habrá derrotado? 78. No había seres demoníacos que se interpusieran en la lucha de Diablo y Modinalam. 79. Era algo extraño. 80. El Diablo del pasado siempre había estado solo. 80. Pero ahora, tenía aliados. 80. Cosas como subordinado, compañero o Shishou eran formas de llamarlos pero y en cualquiera de los casos, tenía personas en quien confiar. 80. Aún no puedo acostumbrarme a esto, pero aún así no se siente mal. 80. Él era capaz de usar a fondo su magia. 80. Diablo bebió una poción de recuperación de MP, ya que había consumido una gran parte por las 7 Wittenova 18. 80. Parte 7. Crum aguanta. 80. Ren gritó fuertemente. 80. Mientras se alejaba del lugar donde estaban Diablo y los demás luchando, ella regresó hasta la puerta de la ciudad. 80. Aunque se decía que era la puerta, ahora no eran nada más que escombros regados por el suelo. 80. Era el antiguo lugar donde estaba la puerta oeste de la ciudad. 80. Ella pensaría que era muy patética por ser tan débil y no poder ayudar a Diablo a pelear, pero ahora es no era el momento para eso. 80. A su alrededor, habían personas que estaban cerca de morir y otras que estaban tiradas en el suelo sin moverse. 80. Remisera probablemente eran las únicas personas que no habrían sufrido daño del lugar. 80. Debo ayudar a todas las personas que pueda. 80. El cuerpo de Crum parecía tener grietas en su piel, por lo que sólo con levantarla, su piel se desmoronaba como si fuera ceniza. 90. En su abdomen, había un agujero de un tamaño considerable. Estaba en un estado tan deplorable que hizo que Rem comenzara a desesperarse mientras se preguntaba ¿acaso no está muerta? 90. Sus delicados y pequeños párpados se comenzaron a abrir lentamente. 90. ¿Y así que eras tú, Rem? 90. Crum. Aún estás viva. 91. Maui perdió una noda y recuperarme y no es posible. No digas eso. Acá tengo pociones de recuperación que Diablo me dio. 91. Rem abrió una poción y la inclinó levemente. 91. El líquido comenzó a verterse sobre los pequeños labios de Crum. 91. Su boca se debilitó aún más, sus labios seguían agrietados y temblando. 91. Eso no tiene sentido Manoda y las pociones de las razas no funcionan en Mau. 91. Entonces Yi. Maui es un ser único y lo único que puede curar las heridas y es su propio poder mágico y solo eso Yi. 91. Entonces y sálvate ahora mismo. 91. No decías que el poder de los Maui brota de su interior. 91. Mucho Yi poder mágico fue arrebatado y ya no puede brotar y ya que no Yi queda nada en mi cuerpo y Yi. 91. Su voz se hacía cada vez más débil. 91. Crum. Ayy quería y comer galletas y solo una vez y más. 91. Las esquinas de los ojos de Rem comenzaron a sentirse húmedas. 92. El interior de su pecho se sintió extrañamente tensionado. 93. A este ritmo, Crum iba a desaparecer. 93. En el pasado, el Mau Krebs Crum era alguien al que ella odiaba hasta el punto de querer aniquilarlo aunque le costara su propia vida, pero ahora, era parte de su familia. 93. Crum y Yi no quiero ir perderte. 94. De su bolsa, ella sacó un orbe transparente, este era el cristal divino. 94. En su interior había una llama negra oscilando. 94. Esto fue algo que la jefa de los elfos oscuros, Rafle Isa, usó para sacar los restos del mahou que estaban en el interior de Rem. 95. Si uso esto, ella puede volver a ser Krebs Crum. 95. Crum se había convertido en una niña que amaba las galletas porque había perdido su memoria. 95. Un mahou era algo que solo asesinaba a las rachas, pero ella no poseía ese deseo. 96. Si ese no fuera el caso, seguramente hubieran tenido que pelear. 96. Rem creía que lo que estaba sellado en el cristal divino eran los recuerdos de Crum, en otras palabras, la razón por la que quería destruir a las razas. 97. Sin embargo, no había ninguna duda de que también había poder mágico. 97. Y para salvarla, ese poder mágico era necesario. 97. Rem la observó. 97. Parecería que se iba a convertir en un montículo de arena en cualquier momento, podría ser demasiado tarde, no había tiempo para dudar. 97. Y ella dirigió el cristal divino al cuerpo de Crum. 97. Con este movimiento ella lo insertó en el agujero que tenía Crum en su abdomen. 97. El orbe transparente se fragmentó en pequeños pedazos y se rompió, la llama negra que se balanceaba en su interior comenzó a extenderse suavemente. 97. Crum. Sin embargo, nada sucedió. 97. El cuerpo de la pequeña niña, que parecía tener grietas, solamente estaba allí inmóvil. 97. Lo hice demasiado tarde. 97. Las manos de Rem comenzaron a temblar. 97. La imagen de la hermosa figura de Crum comiendo galletas llegó a su mente, así como cuando le molestaban los sinvergüenzas que molestaban a las personas de la calle, aun cuando cantaba y también cuando comía bistec, cuando comía pastel, cuando comía pasta y ella no hacía más que comer. 97. Boró boró las lágrimas comenzaron a hacer su visión borrosa. 97. Rem entonces se agalló. 97. Yo y lo y lo siento y no hice nada, pero y. 97. Mientras se cubría su rostro con ambas manos, ella rompió en llanto mientras gritaba. 97. Ay. Ah ah ah. Remi estás bien. 97. Quien puso una mano en su hombro, fue Shera. 97. Crum está ahí porque yo fui y yo ah ah ah. Eh. 97. Pero Crum-chan está ahí. 97. Fue porque vacilé. 97. Llegué muy tarde y y gu. 97. Ella no lo logró por el tiempo ah ah. 98. ¿Pero qué dijiste? Oye Crum-chan, no lo lograste a tiempo. 98. ¿Mahou no lo logró a tiempo? Realmente no entiendo eso, pero, Rem, no llores, te doy una galleta si dejas de hacerlo, ¿sí? 99. Rem cuando cayó en cuenta dejó de respirar. 99. Eh. 99. Gaba ella levantó su cabeza. 99. Crum estaba haciendo una expresión como si estuviera desconcertada. 99. Además, estaba inclinando su linda y pequeña cabeza. 99. Oh, así que dejaste de llorar, toma, te daré una galleta, aunque está un poco rota la verdad Crum mostró una sonrisa, en su mano, ella tenía una galleta que estaba despedazada. 99. En su delicada piel, aún quedaban rastros pequeños de esas grietas, pero éstas se estaban recuperando. Shera en ese momento estaba acariciándole la cabeza. 99. Gracias a Kami-sama que estás viva, es un alivio. 99. Fufún, eso es algo obvio Nanoda. 99. Rem quedó estupefacta. 99. Crum y estás y viva. 99. ¿Pero qué estás diciendo Noda? 99. ¿No fuiste tú quien le dio ese poder mágico a Mahou? 99. Eso es y verdad, pero hoy pensé que no lo había hecho a tiempo. 99. Fufufu, eso es porque Mahou es fuerte. 99. Mientras decía Fufún ella hinchó su pecho. 99. Después dijo oh cierto, Crum en ese momento se dio la vuelta. 99. También sanaré a Edelgard, Noda. 99. La joven ser demoníaco, tenía en su cuerpo varios agujeros abiertos y estaba a punto de desaparecer, pero gracias a Crum fue sanada en un instante. 100. Gaba Edelgard se levantó. 100. Mahou-sama segura y... 100. Segura. 100. Gracias a Kami-sama. 101. Que un ser demoníaco esté llorando, es algo vergonzoso, Nanoda. 100. Ujiao. 100. Cuando se conocieron por primera vez, Edelgard no tenía expresión alguna y parecía ser sombría, pero hoy tenía una gran variedad de emociones cuando se trataba del Mahou, incluso, podían sentir un poco de encanto en ella. 100. Bien por ti, Edelgard-san. Xera se emocionó tanto que lloró. 100. Tanto sus pensamientos como sus lagrimales estaban afectados por eso. 100. Tomando eso en cuenta, Rem casi llora de nuevo. 100. En cualquiera de los casos, poder curar a un ser demoníaco que estuvo al borde de la muerte hace un instante, 100. Realmente me alegra que Crum no sea un enemigo de las razas. 100. Mientras decía ja, ella recordó. 100. ¿Crum tus recuerdos? 100. I. Mu. 100. Ah, sí, recordé varias cosas, Noda, todo gracias a ti. 100. ¿Y recordaste? 100. Cucucu y que los Mahou son seres que solo aniquilan a las razas Nanoda. 100. Rem de inmediato se puso en guardia. 100. N. No puede ser I. 100. Sin embargo, a Mahou le gustan las galletas. 100. ¿Eh? 100. Además, me gusta vivir en esta ciudad con Rem, Xera y los demás, es muy divertido, 100. También hay muchas cosas deliciosas que Mahou no ha comido aún. 100. Y eso es verdad. Pero aún así, tus recuerdos. 100. Rem querías derrotar al Mahou Krebscrum. 100. Así es como te sentías, ¿no? 100. Si allí no lo niego, ese fue mi más anhelado deseo. 100. Incluso ahora lo es Nanoda. 100. Ella negó con su cabeza de lado a lado. 100. Y si ese fuera el caso, estoy segura de que no te habría dado ese poder mágico. 100. Unu, en ese caso, es lo mismo para Mahou, Nanoda, Mahou recordó el impulso de matar, pero es algo que está en el pasado, los recuerdos son así, Nanoda. 100. Krum-Chan. Xera la abrazó en ese momento. 100. ¿Qué estás haciendo? Es asfixiante Nanoda Xera. Te quiero. 100. Humumui lo entiendo, pero deja de hacerlo, Noda. 100. A pesar de que tal acto de amor no era de su agrado, Krum estaba sonriendo. 100. Rem se limpió el área que estaba alrededor de sus ojos. 100. Y así que los días que pasamos y en esta pacífica ciudad, tuvieron un significado. 100. Para proteger aquel estilo de vida pacífico, debían ganar. 100. Ella entonces miró hacia la batalla. 100. Fue justo en este instante que un combate a corta distancia entre Modina Lam, Sasala y Rose había comenzado. 100. Son demasiado veloces. 100. Incluso era difícil perseguirlas con los ojos. 100. Diablo estaba en una posición en la que iba a usar magia multiplex, 100. Pero ella podía intuir que él confiaba en Sasala y Rose totalmente, ya que nunca había usado eso contra un enemigo cuando viajaba con Remisera. Parte 8. Diablo convirtió el Tonerre en Pereur en un bastón mágico nuevamente, él lo balanceó hacia Modina Lam. En ese momento, él comenzó a usar la magia multiplex. Esta era una técnica poderosa que usaba tres magias máximas y las disparaba como si fueran hechizos mágicos. Ya que su tiempo de preparación era excesivamente largo, esta era una magia que no podía ser usada cuando se peleaba solo y cuando se luchaba contra oponentes fuertes. Como la magia multiplex era una HS, habilidad especial, no podía ser usada consecutivamente, por lo que si fallara en activarla, no podría intentarlo una segunda vez en esta pelea. Había muchos riesgos en usarlo, pero si tenía éxito, podía causar una gran cantidad de daño. Diablo comenzó a activar el primer de los tres hechizos de la magia máxima. Oh oscuridad que provino de la noche más oscura, reúnete en el arco y llegar Karkseek. Con su bastón mágico en el centro, un gran arco negro comenzó a extenderse hacia arriba y hacia abajo. Modina Lam no guardó silencio y se limitó a observar, ya que si poseía el conocimiento de muchos Mao como decía, seguramente conoce el poder de esta magia. Gritando, él se apresuró a interrumpir la magia. No permitiré que se active esa magia. Rose al notarlo se lanzó hacia él en respuesta. No permitiré que le pongas un solo dedo al maestro. Krios. En su espalda y en un lugar donde no había nada, de repente aparecieron un par de brazos gigantescos que se parecían a una armadura, además, también se veía que era mecánico. Unas grandes tuberías corrían a lo largo de los brazos como si fueran arterias, además, las letras y símbolos usados en la magia estaban grabados en estos, aquellos emitieron una fuerte luz y la magia fluyó desde la base hasta la yema de los dedos. Estos dos brazos mecánicos, eran la magia Matic Soul, después de eso, apareció una espada de dos cabezas que tenían la misma forma de la que sostenía Rose. Sin embargo, su tamaño era diferente, ya que incluso la hoja de uno de los lados, tenía la misma longitud que la altura total de Rose. La gran espada de dos cabezas fue balanceada contra él. En ese momento Modina Lan sacó una gran espada de color negro a Zabache en su mano derecha. Entonces ese es el Mahou de los ojos y Ancaroz, usando la God Breaker con esto, Diablo pudo hacer una conjetura. El poder que había destruido la muralla de la ciudad Faltra había sido probablemente la Ruination Flame, que según se decía, poseía la mayor cantidad de poder en el juego. Cuando se desafiaba a Ancaroz, esta era disparada sin previo aviso dejando una montaña de cadáveres de jugadores que lo desafiaban. En el sitio web del tutorial, este evento era llamado como The Start of Cataclysm, A Be And From The Ages, o The Wave Motion Gun, pero allí no importaba cómo lo llamaran, su personalidad estaba expuesta a 22. La gran espada de doble cabeza del alma majimática de Rose y la gran espada de color negro a Zabache de Modina Lan chocaron. La lucha por saber cuál era más poderosa, sólo duró unos pocos segundos. Ya que Rose fue fácilmente superada. ¿El alma majimática estará bien? Rose dejó salir una pequeña voz de asombro, ya que los gigantescos brazos de máquina comenzaron a crujir y una gran grieta atravesó la gran hoja de la espada de dos cabezas. Tal parece que este no es un oponente que ella, quien era equivalente a un guerrero de nivel 150, pudiera derrotar en una lucha frente a frente. Sin embargo, justo en ese momento, Sasala activó un arte marcial. Limigles. El corte que ignoró toda distancia, logró hacerle una herida a la muñeca de Modina Laam. ¿Acaso te estás burlando de mí? Incluso yendo más allá, Sasala activó Instant Trust, al hacerlo, ella intercambió lugares con Rose, asimismo, activó el arte marcial Thousand Arms, la combinación de ambos artes marciales creó decenas de cortes en un instante. Sin embargo, mientras lo atacaba, su oponente balanceó su gigantesca espada. Actuando tarde como para evadirlo, Sasala recibió todo el ataque en su abdomen. ¡Giau! Ella se sorprendió por eso, pero de inmediato se levantó, ya que ella podía anular todo daño recibido solo una vez al día, era un truco muy ventajoso, pero y como no había una segunda vez, la próxima sería cortada en dos. Así que incluso para un guerrero nivel 200, era una mala idea enfrentarlo uno a uno. En ese momento, Diablo activó la segunda magia máxima. Oh, ni ilidad que envuelve a toda creación existente, ven a mi mano. Black Ollarrow. En la punta del bastón mágico, una esfera negra comenzó a aparecer. Esta esfera negra tenía unos rayos purpuras rodeándola. Era un agujero que aspiraría cualquier cosa que tocara de forma inmediata. Rose y Sasala lo atacaron de manera simultánea a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, Modinalam hizo otra espada y detuvo los respectivos ataques que venían desde ambos lados y las obligó a retroceder. Entonces, aún con un solo brazo, su fuerza es capaz de superar a la de Sasala quien es nivel 200. Pero por encima de todo, usar espadas en sus dos brazos, no era una acción que Yankaroth hacía en el juego. Tal vez sería por haber sido absorbido por Modinalam y lograr volverse el Gran Mahou? ¿O simplemente no se habría implementado aún en Cross Reverie? En cualquiera de los casos, él debía ser cauteloso, sino, sus pies serían cortados. En ese momento, Diablo se concentró en crear la tercera magia máxima. O flecha de la nihilidad, perfora el eje que limita el cielo de la tierra. Gravity Abyss. Él lanzó la flecha que se había producido a través de la magia hacia Modinalam. La velocidad de esta, era aún más rápida que las balas de las Magic Guns. Esto era debido a que se hizo prácticamente a quemarropa. Por favor, golpea lo y... Incluso más rápido de lo que él había pensado eso, la gran flecha golpeó a Modinalam en el lado izquierdo de su pecho. El aire comenzó a estremecerse por el impacto. Un agujero comenzó a brotar en el pecho de Modinalam y comenzó a absorber su piel que era dura como una roca. ¡Oh! Esta era una magia que absorbía a la mayoría de las bestias demoníacas que tenían un tamaño extra grande, como la ballena de arena, por ende, si era activada contra un oponente que era varias veces más grande que una persona, debía ser absorbida sin piedad. De repente Modinalam gritó. Soy el gran Mahou que destruirá a las razas. De repente, él apuntó hacia su propio cuerpo con sus grandes espadas que tenía en sus manos, en ese instante, con la espada de su mano izquierda, él se cortó su propio hombro derecho y con las espadas de la mano derecha, arrancó su lado izquierdo. Si fuera una persona de las razas, seguro habría muerto. Pero el gran Mahou era diferente. Él cortó el lado superior izquierdo de su cuerpo. Lo que terminó siendo absorbido por el gravity abyss fue sólo una parte de Modinalam. Fue en pocas palabras, la parte superior izquierda de su cuerpo, junto con su brazo izquierdo. Parte 9. Esa herida normalmente hubiera sido fatal. No solamente para una persona de las razas, incluso para un ser demoníaco o una bestia demoníaca, ya que perder la mitad superior de su cuerpo y seguir viviendo, era algo imposible. Supongo que esto es lo que se esperaba de un Mahou. Aunque Diablo tenía una sonrisa tranquila, él en realidad estaba sorprendido en su interior. En el juego, sin importar cuál daño le hace al enemigo, no había consecuencias físicas para ello. Era tan grotesco el lado que se automutiló, que daban náuseas con sólo verlo. HMPH y tu inmundicia ha aumentado Modinalam, no hubieras terminado mostrando esa apariencia tan vergonzosa si no hubieras luchado y simplemente hubieras muerto. Gugugui es imperdonable y crear esta clase de herida sobre mí. La sangre caía al suelo mientras él estaba hablando. Sasala y Rose volvieron a pararse junto a Diablo. Ellas se habían alejado de él justo antes de la activación del Gravity Abyss para no ser arrastradas con la magia. Pero aún no habían bajado su guardia. Diablo ten cuidado y puedo sentir un gran espíritu de lucha en el enemigo. Maestro, dale una orden a Rose. No debo esperar nada, exterminaré al gran Mao así como a los seres demoníacos de una sola vez. Pero en verdad, gracias a la magia multiplex él se sintió muy agotado. Aún así le fue posible recuperar la MP perdida con pociones, pero si la lucha se prolongaba, su concentración disminuiría. Ir en contra de las siete tortugas gigantes, los innumerables seres demoníacos que habían en el lugar, era algo muy difícil, incluso para el actual Diablo. Justo detrás de él, la voz de una hermosa joven le llamó. Era la pantería en Rem. Diablo. Tanto Krum como Edelgard ya fueron salvadas. Además, los señores feudales y Emil. También los salvamos. U gracias a Kamisama. Mientras pensó eso, él era consciente de su actuación como Mao HMPH y ellos sí que son tenaces. En las cercanías de las puertas de la ciudad que fueron totalmente destruidas, habían muchos que estaban tirados en el suelo inmóviles, es posible que no lo hayan logrado a tiempo. Aún así, fue en verdad un alivio que Krum y los demás no hubieran muerto. Diablo una vez más, convirtió su bastón mágico en una espada. Él no podía mostrar misericordia alguna. Si no hubieran llegado, no solamente Krum, si no toda la gente a la ciudad hubiera ni ya que Modinalam tenía la intención de asesinar a todas las personas de las razas. Esto será un exterminio. Y demasiado tarde, diablo. ¿Qué fue lo que dijiste? Sumérgete en la desesperación absoluta. Y destruye todo signo de creación, llama del fin. Modinalam extendió su mano y la dirigió a gran velocidad hacia el lado derecho de su pecho enterrando sus dedos en este. De repente se escuchó un sonido como de un crack que arrancó la superficie de su piel. En vez de haber carne y piel en ese lugar, había un gran ojo enterrado en su pecho. Zóculos músculos a lo largo de la columna vertebral de diablo se tensaron. El mao de los ojos y ancaroz. Dispersense todos los tontos que se oponen al gran mao. Modinalam gritó con gran rabia. La ruinación flame. Desde el ojo que estaba enterrado en el lado derecho de su pecho, una gran luz comenzó a emerger, esta era tan grande que podía eclipsar el campo visual de todo el que la veía. Era un destello que tenía una cantidad colosal de calor, era una parecida a la que había atacado la ciudad Faltra, sin embargo, esta se acercaba a una ciudad que ya no poseía barrera. Diablo cuando vio esto, rápidamente empujó a Sasala y a Rose a un lado. Él se puso al frente de todo el mundo. Esta es tu perdición gran mao. Con una gran fuerza, él mandó su puño izquierdo hacia el frente. La ruinación flame que poseía el poder mágico más poderoso de Kros Reverie, era de atributo mágico, por lo que el anillo de reflexión del mao podría hacer su función. Dicho anillo que estaba puesto en el dedo anular de Diablo comenzó a emitir un brillo carmesí. No importa cuán poderosa sea, si es magia entonces funcionará. Un gran destello de luz envolvió al enemigo. La expresión que hizo el gran mao al final fue de total asombro, era el rostro de una cabra negra, pero aún así, sus ojos estaban totalmente abiertos así como su boca, aunque alcanzó a gritar algo, no pudo ser escuchado por el estruendoso sonido de la magia. La gran figura del ser maligno, fue totalmente absorbida por la blanca luz. Todo el lugar quedó iluminado por la fuerte luz del impacto. Después de unos minutos, la luz que cegaba totalmente por fin comenzó a apagarse. Incluso el sonido estruendoso se calmó y reinó el silencio total. Diablo observó los alrededores con atención. Sin embargo, no había rastro alguno de él. Así que no deja cadáver cuando muere. Cuando sucedía este tipo de cosas, el patrón típico es que cuando todos estaban entusiasmados por la victoria, de repente sucedía un ataque sorpresa del enemigo que había sobrevivido de forma sorprendente y asesinaba a todos sus compañeros. Pero Diablo no estaba de acuerdo con el típico cliché por ende le alzó la voz. Shera. El poder de los seres demoníacos disminuyó. Y... Sí, en general. ¿Cuál es el cambio a comparación de hace un momento? El poder que les otorgó el gran Mao desapareció. Como estaban a una distancia en la que no podían ver las expresiones de los seres demoníacos con la capacidad visual de las rachas, él estaba preocupado si ella podía o no saberlo, pero Shera declaró con determinación. Ha disminuido. El poder de los seres demoníacos es mucho más bajo que antes Diablo. Y... ¿Lo habrán logrado? Sasala asintió. La gran sed de sangre que sentí antes, desapareció, lo más probable es que el gran Mao este y... Rose también informó. No hay respuesta en mis sensores, es la victoria del maestro. O-O-O-S-A-A-A-A-A-A-A. Celebrar era de una persona simple, por ende no era algo que hacía un Mao, por lo que él se autocontroló lo más que pudo. Diablo se encogió de hombros mientras tenía una mirada aburrida. H-M-P-H-I ya que se autoproclamó como el gran Mao, esperaba que fuera un poco más fuerte, pero fue bastante entretenido el tonto ese, mirando ahora que todo ha terminado, no tengo ni una lesión, es una gran decepción. Bueno, aunque eso fue porque pude reflejar la magia máxima del enemigo que era su carta del triunfo, y también porque Sasala y Rose me protegieron. Esta era una pelea en la que pudo reconocer que las peleas eran más fáciles cuando tenía una vanguardia. Shera salió corriendo hacia él. ¡Hurra! Diablo eres muy fuerte. H-M-P-H-I ¿Por qué dices algo que ya sabías en este punto? ¡Y-U-F-U-A-T-U! Su rostro quedó enterrado en los grandes pechos de Shera quien había saltado encima de él. Rose cuando vio eso entrecerró sus ojos. Maestro, lo lamento terriblemente, he dejado pasar una criatura hostil y... ¡Wah-Wah! Rose-san, no golpees mi trasero con tu espada. Shera estaba luchando mientras abrazaba a Diablo. Sin embargo, su rostro quedaba cada vez más enterrado en sus suaves y hermosos pechos. Sus grandes pechos. Tan suaves, tan cálidos, tan perfectamente formados. Rose-san, eso me está pinchando, penetrarás mi trasero con esos aves. Aléjate de mi maestro. Capítulo 3 No asistir al banquete de celebración. Parte 1 El enorme sol que se ponía lentamente iluminaba las ruinas de la puerta de la ciudad que ahora eran escombros. Dicho gran sol se hundía lentamente en las lejanas colinas del reino. Los soldados y los aventureros estaban dando primeros auxilios a los heridos y colocándolos en las camillas para ser transportados a la iglesia y que fueran tratados, lo mismo sucedía con los cadáveres de los que lamentablemente fallecieron. Sin embargo, no había voces de felicitación hacia Diablo. Los sentimientos que tenían ahora al ver la batalla contra el gran Mao era de miedo y desesperación, sus expresiones lo decían todo. No pienso que aunque los haya protegido a todos era lo mismo cuando estaba en el juego. Incluso cuando Diablo derrotaba a un Raid Boss, quien originalmente se podría derrotar entre un gran número de personas, él lo hacía solo, por lo que no había personas que lo felicitaran. Pero ya que las vidas de los habitantes de este otro mundo estaban en juego, no había nadie que fuera a despreciar sus esfuerzos, o, que de forma arbitraria, decidieran que él había hecho trampa, bueno, aunque no había pruebas, aún así era mejor. En ese momento, Diablo estaba acompañado por Rose, Sasale y Shera quien aún estaba colgando de él, cuando volvieron al interior de la ciudad Tatata el ligero sonido de varios pasos se acercaron a él. Krum agitó sus dos manos. Diablo y... hiciste bien en haber acabado al gran Mahou, Noda. Oh, así que estás bien. Claro, Nanoda. Mahou es muy fuerte después de todo. Ella ahora estaba actuando muy enérgica, pero si se fijaban, había innumerables rasguños en su piel. A pesar de que antes era tan hermosa y suave como la porcelana y... Diablo pensó que lo mejor hubiera sido que no le hubieran quedado marcas. Edelgard estaba de pie detrás de Krum, aunque debió haber sufrido varias lesiones graves hasta el punto que casi desaparece, ella estaba completamente curada. Y fu... Cómo era de esperarse, podía verse que estaba un poco fatigada. Ya que tenía una cara que parecía a la de una señora oficinista esperando el último tren un viernes. Y aún más atrás, Ren venía caminando. Gracias por tu arduo trabajo, Diablo y cómo se esperaba de ti, no puedo encontrar palabras para describirlo. Cuando estaba a punto de responder de una manera genial, él se dio cuenta. La tez de Ren había empeorado. ¿Ocurrió algo Ren? Y allí me veo tan mal. Pero hasta hace poco estaba bien, aunque aún tenía náuseas por transferencia. Estoy segura de que quede agotada en el momento en el que el gran Mao fue derrotado. Como de costumbre, eres débil en los vehículos. Aunque en realidad no podían decir si transferencia era un vehículo o no. Ren bajó su cabeza como respuesta. Y lo lamento. Diablo se puso nervioso en su mente, ya que no pensó que ella se pusiera tan deprimida por eso. Pensar que su desorden de comunicación se iba a manifestar en un momento tan crucial como este. Sin embargo, que se retractara de sus comentarios, no era lo que un Mao hacía. Mientras pensaba qué decir, se pudo escuchar el sonido de una armadura metálica, cuando vio, varios caballeros locales se iban acercando. Cuando observó la camilla que llevaban, allí estaba el señor feudal Galford siendo transportado. Su brazo izquierdo no estaba y su brazo derecho estaba roto. Además había signos de que hubo una hemorragia en su abdomen, que ya habían logrado detener. Él estaba demasiado pálido hasta el punto que todos pensaban que era un cadáver, en comparación, tanto Ren como Edelgard, estaban rebosantes de salud. Mientras él estaba acostado en su camilla, Galford movió la cabeza y observó a Diablo. Sus morados labios comenzaron a moverse. El haber derrotado al gran Mao HMPH y él no era un oponente muy difícil. Aunque él mismo había subido de nivel, además de que también estaba la maestra espadachín Sassala y la Magimática Rose, incluso estaba el anillo que reflejaba la magia, si uno de estos componentes no hubiera estado, el resultado hubiera sido catastrófico, pero aún así, obtuvieron una gran victoria, por lo que él decidió enfatizar su propia fuerza. El otro día Galford intentó llevarse a Krum para que la examinaran, por lo que es mejor que Galford piense que es peligroso antagonizar a Diablo. Él curvó sus labios. Tú eres y Galford había tratado de decir algo, pero como su voz era tan baja, Diablo no pudo escucharlo. Los caballeros locales hicieron una reverencia y se llevaron su camilla. Diablo le preguntó a Shera quien estaba colgando de su brazo izquierdo. ¿No le diste una poción a Galford? Sí, le di una poción, pero con sólo una nosa no lo suficiente, por lo que intenté usar una más sobre él, pero me dijo que ya no era necesaria. Fumui. Así que cuando se trataba de un guerrero mayor del nivel 100, una poción de recuperación de HP de clase señor no tenía un gran efecto. Dicho esto, cuando se trataba de clase SSR, eran artículos muy valiosos. Si él tuviera que usar esas pociones sólo para él y para quienes lo rodeaban, su reserva sería más que suficiente para incluso no tener que preocuparse por cuánto quedaba. Sin embargo, si tenía que usarlo en todas las personas que fueron heridas en la batalla a gran escala, como era de esperarse, no fue suficiente. A quienes su vida no corría peligro, él prefirió que los sacerdotes de la iglesia se hicieran cargo. Diablo sólo usaba sus reservas cuando sólo era estrictamente necesario. Por lo que malgastarlas, era algo que él quería evitar. Parte 2. De repente se escuchó la voz de una mujer gritando, cuando él la escuchó, observó quién era. Quien gritaba tan desesperadamente era la Mites. Deprisa. La guerra aún no termina. Quienes la acompañaban eran soldados encargados de la construcción, éstos tenían herramientas con la que inspeccionaban el área. Cheryl al verlos inclinó su cabeza. Me pregunto qué es lo que hacen. Y hacen esto porque si la puerta de la ciudad y la torre que hace la barrera no están reconstruidas, se podría decir que la guerra aún no ha terminado. Rem dio una explicación. Era cierto, actualmente la ciudad Faltra se encontraba en una situación peligrosa. Los seres demoníacos aún permanecían en el oeste, ya que de pronto aún no han aceptado que el gran Mao se había desvanecido, o tal vez aún esperaban que hubiera otra oportunidad de atacar. Aún estaban allí las siete tortugas gigantes que eran demasiado fuertes, y si llegaban a avanzar, esto sería una gran amenaza. Con el propósito de evitar una invasión, la barrera debería ser puesta lo más rápido posible. Diablo le preguntó a alguien en particular. ¿Cuántos días tarda la reconstrucción de la torre? Y si la fueran a construir de la misma manera que la anterior, creo que tomaría alrededor de dos años, sin embargo, creo que lo más probable es que construyan una torre temporal. Fumu. Diablo asintió ante la explicación que Rem le dio. Y para hacer una temporal, tomaría alrededor de tres días. Entonces si los seres demoníacos hacen un movimiento será en ese margen de tiempo. Así es. Mientras observaba a Lamnites quien tenía el control de la situación con una fuerte voz, Rem comenzó a hablar. Y como ahora el señor feudal de Faltra está herido, tener a Lady Lamnites quien era la señor feudal de Circontomer que estaba en el antiguo territorio del Mahó es tranquilizador. Normalmente ella no tiene ningún derecho de darle órdenes a las tropas que están acá, pero esta no es un situación para decir algo como eso. Es verdad. Lamnites era una persona que no le importaban los pequeños detalles y tomaba la iniciativa cuando se tenía que hacer algo, era una persona muy capaz y era bienvenida para que ayudara en la organización de la ciudad que estaba en crisis. Mientras Diablo observaba el lugar y pensaba en tales cosas, de repente sus miradas se encontraron. Lamnites le guiñó un ojo mientras miraba a Diablo. Él recordó lo que sucedió. Antes, en la noche después de proteger Circon Tower del ejército de los seres demoníacos, ella llegó a la posada donde él se hospedaba sin haber sido invitada, luego, en manera de agradecimiento, sucedieron varias cosas entre ellos. Diablo de forma involuntaria se sonrojó. Rem, quien estaba a su lado, ladeó su cabeza. ¿Y algo está mal? Ah, no y no pasa nada. Algo similar sucedió en el país de los elfos, sin embargo, Rem descubrió a Diablo en ese momento y Rem se enojó seriamente por lo sucedido, por ende no le habló por un tiempo, en ese momento, él juró que dejaría seguir la corriente en ese tipo de cosas. Cuando miró hacia la ciudad, una niña con orejas de conejo saltó de un carruaje que iba pasando por el lugar, ella tenía el cabello rojo hasta los hombros y tenía un aduendo demasiado revelador. Parecía ser una niña exhibicionista, pero en realidad era la maestra del gremio de aventureros de la ciudad Faltra, Silvie. Ya y ya. Diablo San. Todos, muy buen trabajo ahí fuera. Silvie San, ha pasado un tiempo. Con una sonrisa en su rostro, Shira agitó su mano. Rem en cambio la saludó con una leve reverencia. Y, Krum, Edelgard y Rose fueron totalmente indiferentes. Sasala de manera cortes bajó su cabeza. Encantada de conocerte, soy la maestra espadachín de la decimotercera generación, Graham Sasala. Un placer conocerte, soy Silvie. Pecor y ella también bajó su cabeza. Después de intercambiar saludos, ella habló una vez más con Diablo. En verdad nos salvaste cuando cayó la puerta de la ciudad, pensé que habíamos sido derrotados. Humu. Oye, no me preguntarás por qué vine a verte hasta ahora. Fue porque estabas en el gremio de magos, ¿verdad? Silvie mostró una sonrisa irónica. Diablo-san, realmente no soy rival para ti, has logrado ver a través de mí. Cuando el ejército del Mao viene para invadir la ciudad Faltra, el punto vital para impedirlo es la barrera que impide su ingreso, mientras esta esté, no habrá una derrota a corto plazo para las razas. MHM y MHMG. Si lo pensamos de otra manera, es obvio pensar que el ejército del Mao tenía algún tipo de contramedida para la barrera, cuando Edelgard nos atacó antes, un ser demoníaco se coló después de lograr atraer un miembro del gremio de magos, debido a ese ser demoníaco, casi asesinan a Celes. Sin embargo, eso terminó solo como un intento. Recordando su fracaso, Edelgard frunció el ceño. Pinsilvie levantó un dedo. Teniendo en cuenta eso, por esta vez, nos llegó una solicitud del gremio de magos para mí, querían que protegiera a Celes-san. Eso es algo razonable. El contenido de la solicitud como a quien habían elegido para eso, era apropiado. No creímos que iban a destruir la puerta de la ciudad y la torre a punta de fuerza bruta. Rem entonces preguntó. ¿Y Celes está a salvo? Un, ella estaba asustada hasta el punto de querer llorar cuando la barrera se destruyó, ahora está riendo y diciendo que han pasado doce años desde que fue liberada de la barrera. Y aunque esta no es una situación para reírse, ¿cómo se mencionó eso? Ya que Diablo hizo una demostración abrumadora de fuerza ante los seres demoníacos, tal vez no ataquen es cierto. Ah, también, Silvia llegó al tema principal. El gremio de aventureros ha tomado el cuidado de Emil, aunque tuviera una herida muy grave, su vida ya no está en peligro, él estará bien, creo que se curará si descansa por tres días. Diciendo gracias a Kami-sama mayor mayor quien dejó salir una voz de alivio fue Shera. Aunque usé una poción de recuperación de HP en él, estaba preocupada que no fuera suficiente. Shera-chan, muchas gracias, si no hubiera sido por eso, creo que no hubiera sobrevivido. Eh, Ren bajó su voz. ¿Y qué hay de los otros? Con respecto a esa pregunta, Silvia bajó sus ojos. MN y el astofiglutas no lo lograron. Y ya veo. Los soldados que estaban en la puerta de la ciudad y las murallas, incluso los caballeros locales, murieron en acción y sabes? Aún así, cuando se supo que había un ejército del Mahó o de mil seres demoníacos que venía a invadirnos, primero pensamos que sería la ciudad Faltra, después la mitad occidental del reino de Lifelia sería convertida en cenizas, eso fue lo que se predijo no solamente Ren, también Shera y Sasala escuchaban con rostros serios. Para no mostrar sus verdaderos sentimientos, Diablo también miraba con un rostro serio. Silvie miró directamente a los ojos a Diablo y dijo. Diablo-san, tú y tu equipo nos protegieron, muchas gracias, les agradezco en serio desde el fondo de mi corazón. Parte 3. Ok, entonces volveré a la casa de Celes-san, después de todo no podemos bajar la guardia cuando escuchó las palabras de Silvie, Ren levantó una mano. ¿Y puedo ir contigo? Por mí está bien, pero, sucedió algo, y es porque a cambio de mi libertad le prometí que le iba a informar todo a ella sin ocultarle nada. Ya veo, me gustaría escuchar eso también, y tendré que declinar 23-24. Mientras tenían esta conversación, Ren y Silvie se dirigieron al gremio de magos. En ese momento Crun señaló al lado sur de la ciudad. Josh. Vamos a comer galletas, Noda. Ey, ya es de noche, a esta hora no venden galletas en ningún lado. Esto hizo que los ojos de Shera giraran. El verdadero problema no era si era de día o de noche, era que el ejército del Mahou había recién atacado, la barrera fue destruida y al parecer los seres demoníacos invadirían la ciudad en cualquier momento, lo más probable era que nadie tuviera una tienda abierta. Crun comenzó a dar pisotones al suelo. Pepero. Quiero comer galletas, Noda. A esta hora están todos dormidos. No es posible que sea así. ¿No escuchan un bullicio? Era justo como ella dijo, la ciudad estaba tan animada como si hubiera un festival o algo parecido. Esto fue porque después de haber estado en una situación tan desesperada, el gran Mahou fue derrotado y la ciudad fue salvada. Algo similar había sucedido en Circon Tower. Había un gran número de personas que estaban emocionadas con la victoria. Entonces Shera preguntó. ¿No tenías galletas guardadas? Me las comí todas, Noda, ya que como tenía que luchar contra locura creo que exageré. Argyarya. Mahou hizo todo lo que pudo. A pesar de eso, pensar que no puedo comer galletas. Un. Llegados a este punto, no tengo otra opción que convertir todo en ceniza, Noda. No lo hagas. No puedes hacerlo. Bien, entonces, compraremos unas, pero si no hay una tienda abierta, deberás esperar hasta mañana. ¿De acuerdo? Umu. Mientras tenía una expresión de preocupación, Shera comenzó a hablar. Diablo, vamos a ir a Peter 25. Fumui en ese caso voy con ustedes. Eso me haría muy feliz, pero hoy estás cansado por la pelea, ¿verdad? No te presiones, además, Sasala-san parece que está dormida. Mu. Cuando dijo eso, Diablo la miró. Sasala estaba durmiendo de pie. Ella estaba apoyándose de Rose mientras bostezaba. Cu. Oí, Sasala. Cuando escuchó la voz de Diablo, Pachi ella abrió sus ojos. Ay, lo siento y cuando ya es oscuro me da sueño. ¿No te quedaste despierta toda la noche leyendo un libro? Ey, sí, eso puedo hacerlo cuando no peleo en serio, aunque y yo vaguado allí. Entonces después de usar artes marciales de alto nivel en las batallas, ella queda dormida. Diablo también estaba agotado. Él había recuperado su MP con una poción, pero debido a que estuvo tan estresado por llegar al máximo, él necesitaba descansar. Edelgard asintió. Diablo sama, otros, descansar, Mao sama Edelgard proteger, proteger. 25. No seas idiota, no tienes tu maquillaje y tu traje de camarera está destruido, tal como estás ahora, pareces en serio un ser demoníaco. Muy. Ella se miró a sí misma. Su cuerpo estaba en mejor estado que el de Krum, pero después de haber recibido ese ataque del El Gran Mao, su ropa había quedado totalmente rasgada y destruida, ella estaba semidesnuda hasta el punto que uno se tenía que preocupar hacia dónde podría mirarla si hubiera luz suficiente. 26. Edelgard inclinó su cabeza. ¿Y en la intemperie? ¿Acaso que eres, una escultura de plástico? No puedes ir. De pronto era porque había estado trabajando en la cafetería, por lo que había aprendido algo extraño. Y no importaba lo mucho que ella insistiera, eso no era bueno. En este momento ella estaba junto a Diablo, además había mucha gente que la vio luchar, por lo que estaba bien, pero si iba a caminar por la ciudad, era muy probable que las cosas se pusieran problemáticas. En cuanto a Krum, al parecer ella puede cambiar su apariencia física de Voluntad 27, por lo que su ropa no tenía ningún rastro de la batalla. Ella tenía su cola escondida en la falda y sus cuernos los podía ocultar con un gran sombrero, aunque sus orejas y ojos eran extraños, ella podía pasar desapercibida como un semi-humano o algo extraño. Krum le dio una orden. Edelgard, espera en la posada, Noda. Urienti yendo. Siendo fulminada por la mirada rencorosa de Edelgard, Shira hizo una sonrisa irónica. Al final Shira tomó a Krum y se dirigieron a la panadería Peter. Rose estaba sosteniendo a Sasala. Maestro ¿qué hacemos con esta persona? Ay y supongo que la tendremos que llevar a la posada es un problema para ti. Para nada. Rose, ¿de pronto estás cansada, no y estás cansada? Los seres magimáticos no se cansan, sin embargo, agoté mi suministro de poder mágico, por lo que es necesario una restauración de lesiones, y, me gustaría recibir una recarga. Uno. Esto era un poco sorprendente. Al ver a Sasala dormida, él pensó que Rose la dejaría. Ya que cuando se conocieron por primera vez, ella la trató como una invasora de su mazmorra. Pero después de haber luchado juntos sus valores habrán sufrido algún cambio? Entonces ella también podía cambiar, eso es lo que Diablo pensó. Sus mejillas se aflojaron obviamente. H.M.P.H. Y estás tratando a Sasala con mucho cuidado ¿verdad Rose? Claro maestro, con los artículos que son mayores a la clase S.S.R., hay un bloqueo automático cuando se adquiere, en otras palabras, no puedo botarla sin tu permiso. No. Ella la estaba tratando como un artículo. Parte 4. Había un bullicio más alto de lo esperado. Pensándolo bien, como no había teléfonos inteligentes ni SNS-28 en este otro mundo, la línea frontal aún estaba poniendo todos sus esfuerzos en restaurar la barrera por lo que aún no se había anunciado el fin de la guerra. Por ende, el hecho de que el gran Mao había sido derrotado sólo pudo haberse propagado por rumores de los soldados que habían visto la pelea. La difusión de la información, era extremadamente importante, hasta el punto en el que podía influir en la vida de todas las personas, aunque el rumor había circulado de forma lenta, definitivamente había circulado. Los que habían escuchado las noticias de la victoria celebraban en las calles, gritaban sus alabanzas a Kami-sama y bailaban. Los ancianos se juntaban con otras personas cuyos nombres ni siquiera sabían para beber alcohol y cantar canciones religiosas, el himno nacional o canciones de guerra con una fuerte voz. No los grupos de soldados y aventureros se encontraran por el camino, harían ifibes con cualquiera y todos se abrazarían veintinueve. Al ver la alegría de todos, Diablo silenciosamente tuvo un sentimiento de satisfacción por haber salvado la ciudad. Ah, gracias a Kami-sama que los pude proteger. Aprovechando el ambiente de celebración, los chicos más atractivos atraían a las mujeres que estaban en el camino y las besaban apasionadamente sin siquiera saber sus nombres, las mujeres no estaban en contra de eso y envolvían sus manos a través de sus cuellos. Treinta y uno Diablo apretó sus puños al ver eso. Gujiji cerró su boca con fuerza. Y con eso yo y perdí el deseo de seguir protegiendo a las razas y los ojos de Rose brillaron cuando lo vieron. Maestro, estás haciendo una muy buena expresión y a, a, n no y la paz es lo mejor, umu. Ellos llegaron a la posada el alivio tienda El Crepúsculo que estaba en el distrito oeste. Sin embargo, había una gran multitud frente a la tienda, ahora que lo pensaba, habían un par de lugares parecidos a este en la calle principal. Estaban celebrando la victoria, había tiendas que hacían lujosas fiestas con comida y alcohol. La comida es gratis y buena, pero la verdad no me gusta lo ruidoso que es y eso es lo que pensaba Diablo, pero de repente una figura salió desde la calle que estaba al lado. Soy yo, Nia. Casi golpea la figura por reflejo con el tonerre en pereur, pero después de escuchar su voz, se calmó. ¿Acaso eres Imei? Era difícil saber ya que estaba oscuro, pero sí, era la idol de la posada Relief, Mei. Diciendo Nia me ya hizo una pose. Sí, eso Mei-chan Nia. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Te estaba esperando Diablo-san, si regresas a la posada como está ahora, las cosas serán problemáticas. Bien, te lo permito, cuéntame todo con detalle. Mirando a los alrededores sin parar, Mei observó a la izquierda y a la derecha. Te lo voy a contar, pero sígueme, este lugar no es seguro. Aunque creo que puede ser sospechoso, no creo que sea una trampa, después de pensar eso, Diablo la siguió y entró a la calle lateral. Rose entonces dijo. Maestro, ¿está bien? Si fuera una trampa y o una amenaza aún mayor que el gran Mahou, ¿no crees que sería divertido? Haciendo una reverencia a sus palabras, ella lo siguió. Edelgard también los siguió en silencio. Si estuvieran remisera, él les habría dejado toda la habladuría para comenzar pero y... una vez que se separaron de todo el tumulto de gente y el bullicio de la calle principal, Mei comenzó a hablar. Los que estaban frente a la posada Relief, en la tienda del Crepúsculo, te estaban esperando Diablo-san. ¿Qué? Existe el rumor de que el que derrotó al gran Mahou fuiste tú cuando escuchó eso, Rose se asintió. No es un rumor, esa es la realidad, mi maestro, en su gran magnificencia, convirtió al gran Mahou en basura. Guay y así que es verdad, Nia, eso por eso que la gente está emocionada allí afuera. Oh, y... no era un mal presentimiento. Pero podría ser bueno si mostraba su cara. Mei entonces se encogió de hombros. Como hay tanta gente, de seguro amaneces escuchando los agradecimientos, además como los viejos te abrazarían como agradecimiento, no pensé que estuvieras de acuerdo con eso, Diablo-san Mei-chan, en serio, muchas gracias. Aunque ahora está haciendo una mueca desinteresada, Diablo en realidad estaba muy agradecido con ella. Mientras ella los guiaba, zigzaguearon a través de un delgado camino. Y bien itada. Bienvenido a Posada el Alivio en la tienda secreta, Nia, esta es una posada secreta que sirve sólo para huéspedes que son especiales. Esta era una especie de casa privada que estaba en la parte de atrás, además no tenía letrero. No había nada que la caracterizara en su fachada externa ni en la puerta, por lo que si uno no sabía, definitivamente no se darían cuenta de que era una posada. Rose habló mientras tenía una voz tranquila. ¿Y eso no es una casa privada? Se llama Posada El Alivio por el como servicio Diablo asintió. Bien, permito eso, no me agrada el ruido, nos quedaremos acá. Bien, entonces, bienvenidos, Nia. Como Rem, Shera y Krun deberían regresar a la tienda del crepúsculo más tarde, él pidió que ella fueran guiadas acá. El interior del edificio era exactamente igual que el de la posada anterior. Mei sacó una llave. Rose Chan y Dormida Chan tienen esta llave, Krun Chan y Edel Chan, tienes esta otra, también se preparó una habitación para Ren Chan y Shera Chan, ya que no hay nadie más en el grupo de Diablo San, la tienda oculta está reservada para todos. Fu Mu. Él se había acostumbrado a dormir acompañado en una cama grande, pero era un hecho que podría estar más tranquilo si dormía solo. Diablo San, me gustaría que por favor esperaras un momento. Mu. Rose, ve a la habitación y acuesta a esa sala. Entendido maestro. Arrastrando a esa sala, ella subió las escaleras. Edelgard recibió su llave y fue a su habitación. Él quedó solo con Mei. Bien, ¿qué negocios tienes conmigo? Hermie y la llave de la habitación de Diablo San es esta. Ella tenía en sus manos una llave plateada. Oh. Esta llave es símbolo de que eres un invitado especial para la posada. Reliefio sea es una invitación para una estadía prolongada, sin ningún cargo, así que de hoy en adelante piensa que este es tu hogar, Nia. Él terminó mirando la cara de Mei sin parpadear. Sus mejillas se enrojecieron. Eh, ¿y te gustó? Un, no está mal. La llave es un regalo del dueño, pero este es un regalo de Mei-Chan. Mn. Mei se acercó lentamente a él. Parándose encima de un taburete que estaba situado cerca, ella se empinó hasta quedar parada en los dedos de sus pies. Sus delicados labios tocaron la mejilla de Diablo. Chu, ¿eh? Ta. Mei bajó del taburete y así sus cuerpos se separaron. Su rostro tenía un tono rojo brillante. Un ya y lamento si no quedaste satisfecho con eso, Nia, pero ese fue el primer beso de la idol. Y, Diablo-san, muchas gracias por proteger a Mei-Chan y a todos los demás, Nia. Mientras adoptaba una pose para ocultar su vergüenza, ella parecía muy inocente. Parte 5 Entré en la habitación. Rose no tenía la parte superior de ropa, sus pechos estaban totalmente al descubierto. ¡Qué gran diferencia! Él dejó salir una voz de forma involuntaria. Desde una situación agridulce como la de un manga shoujo romántico, de repente estaba ahora protagonizando un juego erótico. Rose comenzó a hablar. Los preparativos están listos maestro pero mis preparativos mentales no. ¿Para qué es eso? Por supuesto, es por el hecho de que el maestro y verterá poder mágico en mí. ¡Ay mi poder mágico! ¡Mi poder mágico! Realmente me gustaría que digas las cosas importantes en voz baja. ¡Och! Pero la cosa gruesa, asfixiante y con jarabe del maestro y entrara en rose. ¿Lo dijiste a propósito ¿verdad? Ella inclinó su cabeza con una expresión que al parecer algo le pareció extraño. Pero más que esto, será un pantano donde sólo se podían hacer réplicas. ¿Ya será que está disgustado maestro? ¿Estás cansado? Y en verdad, él estaba cansado. Pero un mahou que decía estoy cansado, voy a dormir esta noche, sonaba igual a un empleado de una oficina que acababa de hacer horas extras, era algo tonto. H.M.P.H. ¿Y quién crees que soy? No hay manera de que sienta algo como el cansancio por luchar contra un oponente a ese nivel. Ah, como se esperaba de ti maestro. Si quieres poder mágico, te daré todo el que quieras. Muchas gracias, mi cuerpo está temblando de la gratitud. Cuando vio a la chica que estaba desnuda en la parte superior de su cuerpo y además que ella bajaba la cabeza hasta el punto de poder verle la espalda, él pensó, en verdad esto no es cross reverie, entonces esto es un mundo totalmente distinto. Bien, en cualquier caso, toma asiento, ah, verdad, no puedes hacerlo cierto. Rose tenía el peso de un caballero que estaba equipado con su armadura completa incluido el caballo que montaba. Con el hecho de que el segundo piso de la posada no había caído, demostraba que tan fuerte era la estructura del edificio. Si ella se sentara en una silla o en una cama, dichos muebles terminarían siendo aplastado. Supongo que tendré que hacerlo con ella de pie. Rose le dio a la espalda. Disculpa allí me gustaría recibir el poder mágico en un lugar cercano al de las áreas que sufrí daño en la espalda y, por fin es algo decente. Rose movió los músculos de su espalda. Rodeando ambas manos detrás de mí, ponlas en mis pechos 30. Disculpa. ¿Sus pechos? Y un, a Rose y no le importaría si lo haces con fuerza. Mientras él estaba estupefacto, las manos de Rose tomaron las de diablo. Justo hace un momento, él había dicho que daría todo el poder mágico que ella quisiera incluso si lo hacía, él no podía hacer algo tan horrible como sacudir las manos ahora. Pero esto era porque ella lo deseaba. Dejando que sus manos fueran guiadas, éstas llegaron a la parte frontal de Rose. Munzu las manos tocaron los dos grandes senos. Son muy suaves. El cuerpo de Rose comenzó a temblar. Azun. ¿Te te dolió? Ese no es el caso, yo, estoy tan feliz y que una emoción profunda invadió mi cuerpo. ¿Y por qué tiemblas? Llegué a mi Clímax 31. Fue muy rápido. Diablo le pregunto. Entonces eso significa que tu carga ya llegó al límite ¿verdad? ¿Ya quedaste satisfecha? El tanque de energía número uno ya se ha llenado completamente, pero aún hay otros tanques que necesitan poder. Ya veo entonces está bien si vierto poder mágico aquí. ¿Qué sucede? Aún no he hecho nada, eso fue lo que él intentó decir, lo contrario a estar desconcertado en su mente, él estaba excitado. Sus dedos comenzaron a moverse por su cuenta. ¡Oh! Sus dedos se están hundiendo, mis dedos se hunden en sus pechos. Luego, en sus dedos anulares, crecieron unas protuberancias que se hincharon y pasaron de ser suaves a ser duras. 32-33 Con sus dedos, los pellizcó y comenzó a masajearlos. Rose comenzó a temblar. ¡An! No viene en el y maestro ese lugar, es y ¿cómo se siente? An y Rose y se viene y esto no es bueno y a fu. 34 Esto no es bueno y Diablo sintió que su razonamiento se estaba desvaneciendo, cosa que no era buena. Con su cabeza dando vueltas, él continuaba jugando con los pechos. Él los amasaba, los frotaba, los pellizcaba, tiraba de ellos, luego hacía lo contrario y los empujaba hacia Rose. Giaaguru. Biku. Biku. Con Rose entre sus brazos, los músculos a lo largo de la espalda de ella se doblaron hacia atrás. Furu Furu. Gokuri Diablo tragó saliva. ¿Llegaste a tu clímax otra vez? Él pensó que ya había llegado al límite de su tanque de reserva de poder mágico. Pero Rose movió su cabeza hacia ambos lados. ¿Uni y maestro y? MN. No juegues solamente con ese lugar y debes verter poder mágico y... ¡Aaah! Ya que su conciencia estaba perdida por estar jugando con los pezones de sus pechos él se olvidó completamente de verter poder mágico a Rose. En otras palabras, él no estaba proporcionándole poder mágico a Rose. Así que solo estaba jugando con sus pechos. Treinta y cinco ¿Cómo pude haber hecho tal cosa? Entonces ¿Cómo esperaba? Estaba tan agotado por la lucha contra el Mahou que su pensamiento se nuló. ¡Ook! Esta vez lo haré seguro. Diablo una vez más envió su concentración a las palmas de sus manos y al igual que cuando usaba magia él comenzó a verter poder mágico. ¡NNNN Inigo! Maestro, eso es tan bueno, que me des y poder mágico y es y afu y fantástico, ah, ahn. Él sentía que su piel lo estaba absorbiendo más que antes. Aunque ella era magimática, su piel se sentía un poco sudorosa. El límite entre la piel de Rose y la piel de sus dedos, cada vez se volvía menor, él sentía como si sus propias manos se estuvieran fundiendo a los pechos de Rose. Esto me gusta. Rose comenzó a hablar con una expresión más coqueta que la que tenía antes. ¡Ah! ¡Ah! Maestro, 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 usted es increíble y eres increíble. Eres tan crudo. Mas y mas y más profundo y ya. ¡Ah! 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 Ella gritó de tal manera que parecía que su voz podría ser escuchada desde fuera. Si Ren viera esto, ¿se enojaría conmigo otra vez? Pensando que tenía que llegar rápidamente a su capacidad máxima, él comenzó a verter poder mágico como si estuviera usando magia máxima. El cuerpo de Rose convulsionó hasta tal punto que él pensó que podría romperse 38-36. Parte 6. Con una expresión de satisfacción, Rose estaba desmayada en el suelo. Ella aún tenía la mitad superior de su cuerpo desnudo. Si fuera una situación normal, él la habría acostado en la cama, pero sería difícil gracias a su exagerado peso. Como él no sabía dónde mirarla, Diablo optó por ponerle una manta encima. Ahora que podía tomar un descanso, él soltó un suspiro. Fui en verdad estoy agotado y él habló para sí mismo. Pero de repente golpearon la puerta de la habitación. ¿Será que Ren regresó? ¿O tal vez fue el grupo de Shera? No, si fuera así, ellas hubieran llamado. Diablo puso una seria expresión. H.M.P.H.I. ¿Quién es? Si no le tienes miedo al poder de un Mahou, entonces abre esa puerta. Un I soy yo, pero I. La voz que sonó desde el otro lado de la puerta, era la de un hombre, él recordaba vagamente haberlo escuchado antes. Pero él era muy malo para recordar voces, así como rostros. Diablo entonces le ordenó. Te doy permiso, entra. Disculpe I. Quien lo había visitado, era un soldado que llevaba armadura, cuando Diablo lo vio, inmediatamente se acordó de él. Ay y así que eres tú y él recordó a Boris. También recordó que era un soldado que protegía el puente Hulk pero de inmediato él se preocupó por algo. ¿Cómo sabes de este lugar? Ay Diablo San, eso es porque tanto a su grupo como a usted se les está vigilando, aún si es imposible escuchar sus conversaciones en esta sala, lo que respecta a su ubicación, el ejército y el gremio de aventureros siempre la saben. Ahora que lo pensaba, Silvia había dicho algo parecido antes. Había escuchado que todas las organizaciones estaban vigilando a Krum. Sin embargo, era vergonzoso decir que no los había notado. Diablo se encogió de hombros. Ay así que es por eso, diles que no se acerquen demasiado, ya que si se vuelven una molestia los quemaré. Entendido. Boris era una persona demasiado seria, él siempre realizaba un saludo ante cualquier cosa. Entonces y qué negocio tienes conmigo? Allí yo, Boris Marcus, integrante de la infantería del decimotercer regimiento de las tropas que protegen la ciudad Faltra en el reino de Lifelia, he venido hasta acá para invitar al aventurero Diablo Dono al banquete de celebración. Como si lo hubiera estado practicando, sonó como si estuviera haciendo un monólogo. Diablo inclinó su cabeza. Banquete de celebración dices? Así es, es por la derrota del gran Mahou y por el éxito en la defensa de la ciudad, es para celebrar estas dos cosas. Pero, la barrera de la ciudad, aún no está puesta ¿verdad? Además, los seres demoníacos tampoco se habían retirado. No deberían ser apresurados y decir que ya todo había terminado, pero conociendo la personalidad de la Mnites, él no creía que ella fuera a permitir un evento de celebración. Boris parecía que quería decir algo, pero le era muy difícil hacerlo, ya que su mirada deambulaba por todas partes. Hermi lo invita a la gente del Consejo de la Ciudad. ¿Consejo de la Ciudad? Así es, aunque la ciudad Faltra es gobernada por el señor feudal, además de él, existe un consejo donde los nobles que son más influyentes son el núcleo, allí controlan las cosas como los derechos de comercio y derechos agrícolas, no existe solamente el impuesto al señor feudal, también están el impuesto comercial y agrícola que son y... Diablo comenzó a mover su mano de derecha a izquierda. Para, no tengo interés alguno sobre la planificación de la ciudad, así que no me hables de política. Lo lamento, en otras palabras, como es algo que la gente importante de la ciudad planeó, no tiene relación alguna con el señor feudal o con Lerdy Lamnites, por eso, ¿les gustaría que usted, Diablo Dono, el héroe con las hazañas más meritorias, asista al evento si voy y no tengo que hacer algo así como un discurso? Solo de pensar en eso, un escalofrío invadió su espina dorsal. Diablo lo fulminó con su mirada. ¿Acaso tienen la intención de llevarme a ese lugar tan insignificante? Eso fue lo que pensé Diablo San, había tenido la sensación que no te gustaban ese tipo de cosas, incluso antes, cuando el ejército de cien seres demoníacos se acercó al puente Hulk, al final, se dijo que fueron derrotados por la cooperación de los aventureros. Es verdad. Lo lamento, una vez dicho esto, pensamos que por lo menos alguien debería decirles algo al respecto. Él obviamente no iría, ya que ir a una celebración de victoria donde no tendría ningún contacto con su propio grupo que lo había ayudado a derrotar al gran Mao, era muy grave. Y salir solamente para decirles que rechazaba la invitación y lo dejaba en un papel desfavorable. Eres el de siempre ¿verdad? Ja 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 y bueno, entonces, ya que hice la invitación, por favor al menos acepte esto, es una invitación escrita. En ese momento, Boris le ofreció un sobre. H.M.P.H., algo como esto es y. En el interior hay monedas de oro, le va a servir para cubrir los preparativos. Solo por consideración a ti, lo aceptaré. El grupo de Diablo, de manera muy regular se quedaba sin dinero, esto era por los gastos de la comida de Krum. Boris entonces hizo un saludo. Iré a dar el informe de su ausencia, Diablo San y mi generación creció escuchando las historias del héroe Allen por nuestro padres y abuelos, pero, después de esto, los esfuerzos del héroe Diablo van a ser transmitidos, el poder verte luchar con mis propios ojos, es el tesoro más grande de mi vida. ¡Ey! Las palabras no le salían por los elogios. Diciendo disculpe, él cerró la puerta y los pasos de Boris cada vez se escuchaban más lejanos. Diablo se desplomó en su cama y miró hacia el techo. Y lentamente fue cerrando sus ojos. Capítulo 4 Solitario Parte 1 Diablo Él escuchó su nombre. Pero pensó, ¿de quién es esa voz? Él sintió que era parecida a la voz de Shera, pero la imagen de otra joven le llegó a la mente. ¿Es Rem? Diablo, por favor despierta. Ah, ah, sí definitivamente era la voz de Rem. Sin embargo lo que entró en su campo de visión fue y, eh, no había error alguno, era Rem. Sin embargo, no tenía el equipamiento que usaba habitualmente, la Layer of Secret Stone. Parecía ser un vestido de novia totalmente blanco y no, era más bien transparente, parecía ser una especie de ropa interior para seducirlo. Junto a ella, Shera estaba allí. Como era de esperarse, ella tenía un aduendo similar, que le costaba saber dónde mirarla. Ambas colocándose de rodillas frente a la cama, acercaron sus cuerpos a él. Diablo. Ustedes dos y qué están haciendo. 37 Uy, uy, uy. Él no podía expresar sus pensamientos con palabras, este no era un momento en el que pudiera hacer su rol de Mao. Rem susurró cerca de su oído. Diablo, es tu culpa. Shera entonces también dijo. Es verdad, es culpa de diablo. ¿Por qué soy el único a quien culpan? Él comenzó a pensar que era culpable, ya que habían demasiadas cosas que le vinieron a su mente, ya que para empezar, como no tenía confianza en sí mismo porque tenía un trastorno de comunicación, si le decían que tenía la culpa, él terminaría concluyendo que debería disculparse incluso por haber nacido. Cuando comenzó a recordar su vida hasta ahora, sólo eran fracasos, arrepentimientos, contratiempos y siempre huía 38, 39. Uy, diablo intentó escapar de ellas. Por alguna razón comenzó a pensar esto. ¿Por qué estoy tratando de huir de Rem y Shera, quienes están en ese atuendo tan revelador? La razón era y, y una sensación de estar flotando lo invadió. Gotsun. De repente se golpeó la cabeza. Como tenía un cuerpo fuerte, no le dolió, pero poco a poco se fue avergonzando más. Cuando por fin abrió los ojos, diablo se había caído de la cama y estaba tirado en el suelo. Entonces fue un sueño y, él soltó un suspiro. Él pensó que era extraño que Rem y Shera usaran esa clase de atuendo. La razón por la que la absurda escena hubiera podido suceder era clara, era un sueño. Él estaba demasiado cansado, y tener un sueño extraño, no era la primera vez para él. Me pregunto qué hora es. Cuando miró hacia la ventana, estaba oscuro. Sin embargo aún se escuchaban cánticos desde la calle principal. Tal parece que no durmió por horas. La falta de las comodidades que tenía en el Japón moderno, sorprendentemente no le afectaban para su estilo de vida, pero por lo menos, necesitaba un reloj. Don don don. De repente su puerta fue golpeada con fuerza. Él estaba sorprendido ante tal repentino suceso. Diablo se levantó del suelo. Sin embargo, hablar con un tono de voz apresurado no era algo que haría un Mahou, así que respiró profundamente y luego volvió a hacer su juego de roles. ¿Quién está ahí? Es muy ruidoso. Esto es terrible Diablo-san. La voz que provenía desde el otro lado de la puerta, era la de Boris. Diablo entonces gritó. No seas terco. Te dije que no iba a ir al banquete de celebración. Cierto. Intentaron asesinar a Celestine-sama. Fue Rensan quien lo hizo. Él en ese momento no pudo entender el significado de esas palabras. El tren del pensamiento de Diablo se paralizó. En ese momento, Boris siguió hablando. Hace poco tiempo. Rensan visitó el gremio de magos mientras estaba dando su informe, ella atacó con magia a Celestine-sama. Eso es absurdo. Así me siento yo también, pero allí muchas personas la vieron y... ¿Dónde está Rem? Y... Según los recientes informes, ella está acorralada en las murallas del oeste. Él se sintió aliviado de que aún estuviera viva, pero no era una situación muy agradable. Diablo comenzó a ponerse su equipamiento. En ese momento se colocó su manto que se había quitado y mientras se colocaba las botas siguió hablando. ¿Qué sucedió con Celestine? El ataque de Rensan falló, después de eso, gracias a la presencia del gremio de aventureros, el atentado quedó solo en un intento. ¿Qué demonios está pasando? Él estaba totalmente desconcertado. Rens solamente tenía gratitud hacia Celestine, incluso ahora, ella debió haber ido a informarle por la deuda de gratitud que tenía por su libertad. ¿Será que iba a ser aprisionada por el gremio de magos? No, la Rens de ahora ya no era el contenedor del Mahou, no había ninguna razón para aprisionarla. Además, si fue algo que el gremio de magos comenzó, la necesidad de hacerlo frente a Celestine y Diablo agarró su bastón mágico y salió de la habitación. Al verlo, Boris movió hacia un lado. Por favor diríjase a la puerta oeste, si ella no se ha movido aún, debería estar en el lado de las murallas que no se derrumbaron. Mientras decía Humu. Boris, me dijiste que Rem atacó con magia ¿verdad? Así es. ¿No atacó con una bestia invocada? Tal parece que fue con magia elemental química. Zou a un escalofrío recorrió la espalda de Diablo. ¿Realmente fue Rem? Ella es una invocadora. No puede usar una magia tan fuerte como para asesinar a una persona. El rostro de Boris se puso pálido. Ah, ah. Dile esto a Rose y a las demás y de primero. Normalmente se hubiera formado un gran alboroto y todas hubieran salido de sus habitaciones. Sin embargo, Sasala estaba totalmente agotada y estaba duemiendo. Rose estaba en un estado similar, después de haberle dado poder mágico. Terminó en un estado similar al de caer en un profundo sueño, por lo que la autorrestauración era la causa. ¿Qué pasaba con Edelgard? Ella casi muere en la batalla anterior, aunque sea un ser demoníaco, tal vez no estaba en su estado normal. Por ende, no se podía contar con ellas. Diablo rápidamente salió corriendo de la posada. Rem, ¿ahora mismo qué está sucediendo contigo? Parte 2. La información era tal cual como le habían dicho. Cuando él miró hacia el norte desde la puerta oeste que estaba destruida, pudo ver dónde era el ajetreo y el bullicio, en dicha zona había una multitud que tenía una atmósfera pesada. Los soldados y los curiosos del lugar habían formado un anillo rodeando la zona. Varias antorchas estaban encendidas, estaba tan iluminado en ese lugar que parecía ser de día. Las miradas de todos los que estaban allí, estaban reunidas en un punto en específico de la muralla que estaba un poco inclinada. En dicho lugar había una persona. En la parte superior de la muralla estaba la figura de una joven con pelo negro. Era Rem. En la parte más alta de la muralla que estaba un poco inclinada, no había nadie más que ella, a pesar de que los soldados habían formado un anillo en la parte de abajo, ninguno de ellos intentó subir frente a los soldados que estaban alrededor de la muralla, estaban Lamnites y Silvie. Ríndete Rem Galleu. No tienes a dónde ir. Rem San, dinos lo que te pasó no te vamos a tratar mal. ¿De acuerdo? Justo las dos peores personas para esta situación estaban presentes. Las personas no deben dejarse engañar por el encanto y ternura de ellas, ya que tanto Lamnites como Silvie eran de un corazón duro, a ellas no les importaría hacer sacrificios por el bien de sus organizaciones. Eran personas muy virtuosas que priorizaban la ley. Por lo que sería difícil persuadirlas y hacer que abandonen el lugar, si él actuaba de manera errónea, existía la posibilidad de que fuera tratado como un cómplice de ella. Desde aquí y creo que iré por arriba. Él comenzó a verter poder mágico en sus botas de clase SSR, la Septies Kiss Dance. Cuando comenzó el efecto de la magia de vuelo, su cuerpo comenzó a flotar en el aire. Newell voló hasta la parte superior de la muralla. Cuando vieron su figura, los soldados comenzaron a hacer un gran alboroto, tal vez no lo confundieron con un ser demoníaco ya que vieron que Lamnites también usó una magia de vuelo parecida. Por suerte, también había muchos soldados que sabían que Diablo estuvo en la pelea anterior, por lo que nadie disparó proyectiles, ya que sabían que Diablo había sido quien había derrotado al gran Mao. Diablo por fin llegó a la muralla. Estaba agrietada e inclinada, parecía que se iba a derrumbar en cualquier momento. Cuando tomó las precauciones correspondientes, bajó a un lugar que estaba a diez pasos de ella. Rem. Y. Cuando lo escuchó, ella abrió sus ojos, estaba sorprendida. Ya sea para bien o para mal y ella era la misma persona, la persona que había estado junto a él, desde la mañana hasta el anochecer, por casi un año, incluso sólo viendo sus gestos y su actitud, él podía decir que de forma indudable, ella no había cambiado. Y viniste y Diablo, ¿qué sucedió? Dime. Cuando intentó bajar, él entendió por qué los soldados no trataban de subir y sólo se limitaban a observarla. La muralla se mecía lentamente. Para para y varios fragmentos de roca caían de manera constante al suelo. Tal vez era cuestión de tiempo para que esta parte de la muralla se destruyera, pero no se sabía si iba a ser ahora mismo o dentro de unos años, lo único que se podía decir con seguridad era, que si un equipo de infantería fuertemente armado escalará la muralla, ésta colapsaría. Diablo seguía manteniendo el efecto de vuelo de sus botas y lo ajustó para que su peso corporal no afectara la muralla. Rem hizo una expresión como si algo le doliera. Puede ser que no me creas, pero y... Oh. Y en este momento Yimodina Lam está en mi interior. Cuando escuchó eso, Diablo chasqueó su lengua. Había pensado que eso sucedería. ¿Eh tú me crees y... ¿Por qué dudaría de ti? Creí que el alma de Krebskrum estaba en tu interior ¿no? Es verdad y pero y lo que hice a Celes y... Escuché que está a salvo, pero dime con detalles qué sucedió en el gremio de magos. Chirarren comenzó a mirar hacia el suelo. Los soldados no emitían ningún movimiento, parecía que desde que llegó Diablo, decidieron que sólo iban a vigilar lo que sucedía. Lamnites y Silvia quienes estaban en el frente, hacían expresiones severas. Rem comenzó a hablar. Y cuando estaba hablando con Celes en su oficina del gremio de magos, por un momento, sentí que mi conciencia se iba, tenía mucho sueño, como mi condición física era un poco cuestionable, a pesar de que no luché, pude haber acumulado algo de cansancio y eso fue lo que pensé en ese momento. Humu. Y sin embargo, cuando me di cuenta, tenía una lanza hecha con magia en mi mano derecha y era de color negro. ¿Era la Black Lance? Ella movió su cabeza lentamente hacia la izquierda y la derecha. Y no lo sé, no tengo mucho conocimiento sobre eso y simplemente, justo antes de que la magia fuera lanzada, de alguna manera fui capaz de desviar el ataque para que no impactara en Celes. Ya veo y... y como tengo experiencia con eso, me di cuenta que había un maow en mi interior, ya que cuando manipulan mi cuerpo, es la primera etapa. La diferencia es que Krebskrum fue sellado en tu interior, Modinalaam se metió en ti. Ese tipo de cosas no pasaban en el Morbicross Reverie. Rem bajó su cabeza. Y se decía que Krebskrum reviviría cuando yo muriera. Es verdad. Pero cuando me duermo, Modinalaam despierta. ¿Por qué siempre la víctima era Rem? 40. Él sintió rabia por eso, pero lo más importante ahora, es lidiar con eso. Krebskrum, podría darnos una solución para eso. Ella era un fragmento del maow, además ella tenía una gran cantidad de conocimiento sobre cuando Kamisama los derrotó, también estaba muy bien informada sobre las habilidades de los otros maow. Y sería bueno y que pudiéramos preguntar, pero iré ahora mismo, estoy en mi límite y... ¿Qué dijiste? Y la conciencia de Modinalaam y se has fortalecido. Rem. Espera ahí. Tú eres una aventurera excepcional no. Y yo lo sé, también tengo orgullo, no y no quiero ser una inútil, ni ser el trampolín de nadie y después de todo y... Ella comenzó a caminar hacia el borde exterior de la muralla. Rem comenzó a mirar a lo lejos. Y los seres demoníacos. ¿Qué pasa con ellos? Y seguramente saben que Modinalaam ha despertado nuevamente, por eso se quedaron a esperar. Eso puede ser verdad. Y no permitiré que se salgan con la suya. Claro, ese maow que está en tu interior, déjamelo a mi fufurre. Rem sonrió. Su mirada de angustia desapareció de su rostro. Ahora tenía una hermosa y brillante sonrisa. Y Diablo, muchas gracias y de verdad me siento bendecida de haberte conocido y de haber pasado contigo mis últimos momentos. ¿Últimos momentos? ¿Qué intentas hacer Rem? Ella cerró su boca con fuerza. Cuando estaba a punto de saltar desde el punto más alto de la muralla. Diablo gritó. Rem. No te mueras. La gargantilla de hierro que estaba en su cuello reaccionó a su orden. Era la gargantilla de esclavitud. Rem, quien tenía ahora la mitad de su cuerpo fuera de la muralla, quedó inmóvil como si fuera una estatua. No logró a tiempo. Lágrimas comenzaron a desbordarse de sus ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué no me dejas morir Diablo? Yo no quiero ser tu enemiga y... Soy el mago Diablo. No me importa quien trate de controlarte lo aniquilaré. Rem perdió la fuerza de sus extremidades. Parecía que se iba a desmayar. Sin embargo, como si hubiera estado enganchada a una cuerda, ella dejó de moverse aún cuando estaba inclinada. De repente una neblina de color negro envolvió su cuerpo. Su apariencia física cambió. Tenía cuernos en ambos lados de su cabeza. Uñas que eran tan afiladas y puntiagudas como cuchillos. Originalmente ella mostraba mucha piel con su ropa, pero ahora, su ropa había cambiado a una mucho más atrevida, además, su piel adquirió una textura como si tuviera escamas pegadas. Era parecido a la ropa que tenía Krum cuando despertó. Era como si, ella fuera un maho. Desde la espalda de la transformada Rem, alas de color negro púrpura se extendieron, tenía dos a la izquierda y dos a la derecha, haciendo un total de cuatro alas. Estas alas se balanceaban como si fueran humo que no tuvieran forma fija, de repente en una de esas alas, el rostro de una cabra negra flotó en el aire. Modinalaham. El rostro de la cabra, comenzó a mover lentamente su boca. Y que patético, pensar que perdiste la última oportunidad de derrotarme por esa absurda emoción. Parte 3. Diablo preparó su bastón mágico. Entonces Rem estaba controlando a Modinalaham. Por alguna posibilidad, él pudo haber tomado la decisión errónea y sin embargo, no se arrepintió. Modinalaham, jare que te arrepientas de haber puesto tus manos en mi propiedad. Te derrotaré y devolveré a Rem a la normalidad. Ahora soy perfecto. Mu. Cuando perdí en la batalla anterior, habían dos factores para ello, primero fue la diferencia de nuestro conocimiento, yo no te conocía y tú me conocías perfectamente a mí y a los otros mahou. Ciertamente ese fue un factor decisivo. Diablo sabía sobre las numerosas técnicas que tenía Modinalaham. Y como esos ataques eran de los mahou contra los que había luchado en el Morbic Cross Reverie, sabía muy bien de ellos. Por el otro lado, su oponente no sabía qué diablo era capaz de realizar la reflexión de magia. Ellos lo deberían haber sabido porque el ser demoníaco Eulerex estaba en el campamento enemigo pero ¿y? ¿Será que es engreído por su fuerza? Ya que no se realizó un intercambio de información. Por ejemplo, en un juego no se haría un tutorial si no era necesaria una solución ingeniosa, por lo que el intercambio de información entre usuarios, no estaría. Logré obtener información sobre ti de esta pantería ni... ¿Por qué tenía que ser Rem? Si fueras a tomar a alguien, no estaría bien si tomaras control de mí. Aunque, bien sabes que soy un mahou que no se rendiría ante alguien como tú. Las alas que estaban en su espalda se balancearon suavemente. Esta pantería me es un recipiente y una rara existencia que es capaz de almacenar el alma de un mahou, el estar vacío, fue muy fortuito para mí. Hace mucho tiempo, al parecer Kami-sama selló a Krebskrum en el interior de los antepasados de Rem y les otorgó la habilidad de ser una especie de vasijas, o tal vez las había elegido porque ya poseían la habilidad de ser vasijas 41. De cualquier modo, ya que se había expulsado a Krum, al parecer el interior de Rem estaba vacío. Luego, como entró en Rem, Modinalam aprendió cómo era la lucha de diablo por los recuerdos de ella. Ya no existía la posibilidad de que Modinalam cometiera el error de disparar nuevamente una magia máxima. Modinalam comenzó a hablar. El segundo factor es la diferencia en nuestros subordinados, no existen seres demoníacos tan arrogantes como para pararse frente al gran mahou, son muy diferentes a las razas. H.M.P.H.I. ¿Quieres decir que no hay soldados cobardes bajo un general valiente? Él hizo una instigación, pero en otras palabras, había una diferencia en sus culturas. Los seres demoníacos sólo veían la pelea, ya que pensaban que si intervenían era un acto grosero. Rem se señaló a sí misma. De acuerdo con los recuerdos de esta pantería ni en este momento, tus subordinados no se encuentran aquí. Ah. Maldito imbécil, te asesinaré sin la necesidad de subordinados. Diablo no quitó su postura. Sin embargo, no había ningún error en que la ayuda de Sasala y Rose jugó un papel muy importante en la lucha anterior. Esto será una cosa muy difícil de hacer. Hasta este momento, solamente Diablo tenía información sobre el enemigo. Gracias al conocimiento del Morbic Cross Reverie y a la recopilación de información que había realizado de antemano, él se destacaba por su superioridad. Sin embargo, el actual Modinalam estaba bien informado sobre su situación actual. Además, Modinalam, no era tan simple como una bestia o un niño pequeño. Él era astuto. Incluso hasta ahora, Diablo tuvo varios problemas donde fue puesto en situaciones desesperantes cuando los enemigos tenían planes, era igual cuando sucedió el tema con el señor Feudal Galford y con el líder de los Caballeros Sagrados Badurai. Los oponentes que usaban sus cabezas eran mucho más formidables que los enemigos poderosos físicamente. Modinalam declaró. Yo nunca seré derrotado. Ganaré esta vez inevitablemente. Rem extendió su mano derecha. De esta, apareció una espada de color negro azabache. Era la God Breaker. Así que tenía la intención de luchar cara a cara. Como la magia se reflejaría en Diablo, era algo obvio. Mientras Modinalam estaba hablando, Diablo comenzó a leer el siguiente movimiento que tendría la pelea. Asimismo él gritó una orden. En el nombre del Mahou Diablo, Rem, te ordeno que no te muevas. Una vez más la gargantilla de esclavitud se activó. Su cuerpo se comenzó a poner tieso mientras tenía la gran espada lista. ¿Gai y qué? Modinalam quien estaba manejando a Rem y estaba a punto de cortarlo con su gran espada de color negro azabache, levantó una voz sorprendida. Bien. Ni siquiera el gran Mahou puede liberarse del efecto de la gargantilla de esclavitud con facilidad. En otras palabras su cuerpo estaba bajo el control de Diablo. A él no le gustaba darle órdenes, pero si alguien más la estaba manipulando, la historia era distinta, además de eso, Diablo lo miró con una expresión severa. Cucucu. Aún si tienes conocimiento, para una cabeza de cabra que no sabe cómo usarla, no tiene ningún sentido. Rem está esclavizada por mí, así que mientras estés dentro de ese cuerpo, eres un sirviente del Mahou Diablo. Cucu y que es esta gran fuerza. Rem no te muevas, eliminaré esas alas desagradables en este momento. Diablo cerró su mano derecha con fuerza. ¿Uso magia de contacto? No, ya que tanto Mato y Izuna como Absolute Zero le harían daño a esas alas negras, pero también a Rem, a quienes están adheridas, en ese caso, supongo que usaré, Darkness Cannon. Esta era una magia que disparaba una bala de cañón que tenía un alto poder de impacto. Él estaba buscando una manera para no golpear a Rem, así que lo dispararía desde un punto cualquiera. Mientras estaba escogiendo su plan, en un instante él comenzó a correr. En ese momento se acercó a Rem. Las alas que crecían desde su espalda cambiaron rápidamente a la forma de un puño gigante. Obtendré la victoria narilla. Para Diablo, le fue posible restringir los movimientos de Rem gracias a la gargantilla de esclavitud. Pero Modinalaam quien tenía una parte fuera de su cuerpo, atacó como si fuera algo natural de él. Las alas que se habían convertido en un puño gigante, salieron empujadas hacia afuera. Me imaginaba que harías eso. Ya que no tienes más opción. Como lo había imaginado, Diablo logró evadir el ataque. Sin embargo, lo había alcanzado a tocar. Con solo un rasguño en su hombro, recibió un golpe lo suficientemente fuerte como para sentir que toda su parte superior le hubiera sido arrancada por ella. Si no hubiera sido por su entrenamiento como guerrero, el golpe de hace rato, hubiera sido el final. Desde la perspectiva de Modinalaam, este pudo haber sido un simple golpe, pero para Diablo fue un golpe que hubiera sido fatal. Si tuviera que compararlo con algo, era como asomar la mano cuando un camión venía y que éste se la arrancara. ¿Podré defenderme con mi equipamiento actual? ¿Qué hay de esquivarlo usando el Tonerre en Pereur Liberé? Era posible, pero lo más probable es que fuera una muerte instantánea si fallara, era un riesgo demasiado alto. Desde la espalda de Rem, comenzó a aparecer la figura de un monstruo negro. Este monstruo tenía la cabeza de una cabra y el cuerpo parecido al de un gorila, sin embargo, tenía algo diferente al cuerpo con el que había luchado en el día. Su forma en sí no era muy clara. Parecía una especie de niebla, o un aura. ¿Es una especie de poder mágico? ¿O era una especie de cuerpo espiritual o algo así? Diablo buscó en sus recuerdos para saber si había monstruos que fueran similares en el Morbicross Reverie. Por el momento, no había ningún Mao que se pudiera convertir en uno. Sin embargo, había varios monstruos que podían cambiar su forma a una forma de aire. Cuando tomaban esta forma, los ataques físicos no funcionaban en ellos, pero la magia sí debería ser efectiva. Creo que voy a probar sus propiedades con este ataque. Lignin Arrow. Una bala de luz salió volando. Cuando ésta era disparada hacia un Mao, su poder era insuficiente, pero aún así era un disparo rápido y con una precisión bastante alta. El gran puño fue golpeado y fue dispersado. La cabeza de la cabra negra giró sus ojos. Es verdad y no puedes seguir a la pantería ni por lo tanto, no puedes usar esa magia máxima. Así que tomaste varias cosas en consideración. La victoria es del Supremo. Uno, eso es algo con lo que estamos de acuerdo. En ese momento Diablo se alejó un poco de él. Después de unos segundos, él asintió. Modinalam, malentendiste tres cosas. Y... Él no podía leer los pensamientos de la cabeza de cabra, pero los movimientos de él se detuvieron. Diablo levantó un dedo. Cuando manipulaste a Rem, creíste haber evitado mi magia máxima, pero hoy para derrotarte, no es necesario usarla. Dices tales mentiras y... Otro malentendido, no le enseñé a Rem todas mis formas de pelear. Mu. También pensé en eso. En ese momento, Diablo sacó una especie de tubo de su bolsa. Él tenía un sentimiento de vergüenza invadiendo su cuerpo. Justo antes de usarlo, él cerró su boca con fuerza. Cuí pensar que tengo que y tendré que confiar en una cosa como esta y... confiar en un objeto que obtuve pagando. Aquel tubo hizo un sonido pon. En ese momento una esfera brillante salió disparada. Los alrededores del lugar fueron iluminados con una luz blanca azulada. Modinalam inclinó su cabeza de cabra. ¿Está alumbrando una ruya? Bien, así que Rem no lo sabía, como lo había pensado. Este era un objeto de clase SSR que era demasiado extraño aún en el juego, después de todo, la probabilidad de caída de la clase SSR era del 3%, además de eso, había una variedad en estos mismos artículos, por lo que los artículos de clase SSR, superaban los 300 nada más. No quería calcular el porcentaje de caída de cada artículo. La esfera que emitía una luz blanca azulada, estaba flotando en el cielo y parecía una luna. Diablo curvó los extremos de sus labios. Modinalam y fuiste el primero en usar tu propio punto débil, el cual es manipular a Rem, ya es demasiado tarde para decir que es injusto o no, ¿entendido? Solo me queda sonreír ya que quedaste atrapado en esto. Esa luz y que es Naluya. Cucucuy solo te diré que se llama Customize Bomb, es un objeto mágico que aplica ciertas condiciones al terreno que estamos. ¿Ciertas condiciones? Pon atención y la condición es fisical restrictor, desde ahora, en este sitio, el daño físico se reduce en un 90%. Y... No se podía saber cuál era la expresión de Modinalam, pero por su falta de palabras, su angustia se transmitió. Diablo comenzó a correr nuevamente. Entonces, tu tercer malentendido fue creer que podrías ganarme a mí. Una vez más, estaba a una distancia en la que podían tocarse con sus manos. Modinalam agitó su gigantesco puño. ¡Oh! Él gritó. Diablo cerró su puño como si fuera una roca y golpeó con su propio puño el puño de Modinalam. Volcano Cannon. Desde su puño derecho, una especie de magma infernalmente caliente comenzó a brotar por la magia. Sus dos puños comenzaron a luchar para saber cuál era el más fuerte. Si fuera un momento normal, si el puño de Modinalam fuera quemado por el calor infernal, gracias a su poder extremadamente absurdo, lo más probable fuera que eliminara el magma y aplastara la parte superior del cuerpo de Diablo. Sin embargo, el poder del ataque se redujo drásticamente. Diablo abrió sus ojos. Cucucuy y Modinalam, ¿no te dije que el daño ocasionado por los ataques físicos quedaba reducido? ¿No tienes otra técnica que este gran puño? ¿Qué tal si me disparas con magia? Bueno, yo la reflejaría. ¡Uy Diablo! Él comenzó a aplicar más presión. Pensar que tenía tanta fuerza a pesar de que este fue reducido al 10%. Sin embargo, lo acabaré con esto. Rock Kaiji. El cuerpo de su oponente desapareció de su vista. Por un segundo, Diablo quedó confundido. No había forma alguna de que el Modinalam actual pudiera moverse tan velozmente, ¿por qué? Porque Diablo había restringido las piernas de Rem con una orden. Él comenzó a tener un sentimiento de vacío. Luego, un fuerte rugido estruendoso que parecía ser un temblor se escuchó. La muralla se está derrumbando. Parte 4. Afortunadamente, Diablo aún seguía enviando poder mágico a sus botas, a las empty esquís dance. Por lo que la muralla se derrumbó, sin el caer con ella. Diablo se paró en el suelo fuera de la ciudad. La muralla que tenía una longitud de 100 metros, se derrumbó en su totalidad, la gente que estaba en el interior de la ciudad, hizo un alboroto. Entonces, unas alas negras comenzaron a moverse, junto con el cuerpo de Rem, Modinalam descendió al suelo. Entonces Rem aún estaba siendo manipulada. Las alas que crecían desde su espalda, una vez más comenzaron a tomar la forma de un gorila con cabeza de cabra. En ese momento Diablo pensó. Al oeste, está el ejército de seres demoníacos mirando la pelea, si se va volando sería molesto. De pronto era por su actual forma o por el efecto del fisical restrictor, pero su velocidad al volar era más lenta. Él se preparó para atacar de nuevo, pero aún así, la situación no cambiaría. Otra vez, se acercó con más seguridad y apretó fuertemente su puño. En ese momento Modinalam comenzó a gritar. Maldición y... Mu... Soy el gran Mao. Absorbí muchos Mao. Como resultado soy el Mao original, el Mao definitivo, el que tiene más poder mágico, el que tiene más fuerza. El que tiene el mejor ejército. Tengo todo eso y contra una simple persona de las razas. Perdí contra una simple persona de las razas. Sus enormes manos estaban sosteniendo su cabeza de cabra. De repente un crujido comenzó a escucharse. Su cabeza estaba deformándose. Con un tono de voz como si la sangre también saliera mientras hablaba, Modinalam gritó. ¿Por qué Naruya? ¿Por qué yo, el gran Mao, soy inferior? ¿Por qué? Diablo le habló de forma directa. Te faltó pensar más tus planes. Ya, ya, ya. Diablo, o, o, o. I. Gowi. Gowi. Busu. La cabeza con forma de cabra se partió. La sangre revoloteó por todo el lugar. Él con sus propias manos, había aplastado su propia cabeza. 42 se suicidó. Sin embargo, su desagradable aura no se había ido. Pero lo más importante, la conciencia de Rem aún no había regresado. Mierda. ¿Y ahora qué sucederá? ¿Ahora él la devolvería? Justo cuando dio un paso hacia adelante, una serpiente de color negro salió expulsada del cuerpo de Rem. ¡Uc! Él dudó sobre si debía activar alguna magia o no. Ya que Rem estaba en la línea de fuego. Pero si le hacía daño ella abría y, sin embargo, aún si el poder era bajo, él no se podía defender y él y de repente un rayo cayó desde el cielo. Dicho rayo atravesó a la serpiente negra. Justo después de eso, la voz de una niña se escuchó en el lugar. Atrás diablo. ¿Serás arrastrado por eso Noda? ¡Crum! ¿Y dejaremos a Rem atrás? Eso fue lo que él pensó, pero en este momento, él confiaba en ella, por lo que regresó a la ciudad con su magia de vuelo. Justo después de eso, él se enteró del porqué de esa decisión. Varias serpientes negras comenzaron a salir de Rem, éstas aumentaban en número hasta que la figura de Rem ya no se podía ver. ¿Qué mierda es eso? El Mao de la locura, Modina Laam por fin reveló su verdadera forma, Noda Krum quien se había apresurado para llegar, habló. Shira un momento después también llegó. ¿Qué sucede con Rem? ¿Qué está pasando con Rem? Cálmate Shira Noda, como Modina Laam está en su interior, seguramente está a salvo, ya que si el contenedor es destruido sin que los preparativos de la resurrección estén listos, el Mao también muere. Krum-chan, no entiendo lo que dices, ¿sabes? En otras palabras, Modina Laam muere si Rem muere, por lo que Rem debe estar viva en Anoda. ¿Ey? Entonces para derrotar a Modina Laam, Rem tiene que morir. Krum sacudió su cabeza de izquierda de derecha. Eso no pasará. Ya que Mao, lo sacará de Rem. ¡Hurra! Pero, Modina Laam también sabe eso Noda, incluso después de manipular a Rem, no le pudo ganar a Diablo, por ende el recipiente no es más que una debilidad para él, por lo que él ahora está buscando su próxima ir. Diablo le preguntó. Krum, ¿qué está haciendo ese? Planea reunir poder mágico Nanoda, lo hace para poder tener un cuerpo lo suficientemente poderoso como para derrotarte, Diablo, a pesar de que eso conllevaría a su propia destrucción. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso los Mao no emiten poder mágico ilimitado? Unu, si estamos bien de salud es ilimitado Nanoda, pero como el cuerpo original de Modina Laam fue destruido y ahora está dentro de Rem, no puede ganar con el poder mágico que le quedaba. Así que estaba en ese estado. Pero, ¿qué quieres decir con reunir poder mágico? Ya comenzó Noda, si observas entenderás. Krum señaló hacia un lugar. Las infinitas serpientes negras que salían de Rem, se dirigieron hacia los seres demoníacos. De repente unos gritos comenzaron a ser escuchados. También, en ese lugar se produjeron varias explosiones por el uso de magia y por las artes marciales. Pero aún así, las serpientes no se detuvieron y una tras otra, iban devorando a los seres demoníacos uno por uno. Uy, Shira se tapó la boca. Un sudor frío recorrió la espalda de Diablo. ¿Cuándo dices poder mágico y eso serían los seres demoníacos? Es muy fortuito ¿verdad? Ya que no hay gente de las razas con un poder alto, él optó por usar esos, Noda. Como había tantos seres demoníacos y bestias demoníacas, seguramente había mucho poder. Parte 5. Cuando las serpientes venenosas aparecieron, el comandante en jefe Eulerex fue el primero que se fue volando. El consejero Lazpoulas comenzó a gritar. Esto no está bien. Escóndanse. Debemos escapar. La usuaria de las bestias demoníacas Manuela golpeó el caparazón con sus pies. Gran tortuga huye. Si seguimos en esta enorme tortuga, no lo lograremos a tiempo. Lazpoulas agarró a Manuela bajo su brazo y salió huyendo de la gigantesca tortuga, parecía que se deslizaba por su caparazón. La mayoría de los seres demoníacos y bestias demoníacas no escaparon. Ellos solamente observaban mientras se preguntaban qué pasaba. Como su fuerza de combate individual era alta, su temor y cautela eran escasos. Nos destruirá totalmente Lazpoulas siguió corriendo. Los seres demoníacos de gran tamaño que estaban en la parte del frente del ejército fueron los primeros en ser comidos por las serpientes negras. Gran Maus ama que es y... Se podían escuchar fuertes y aterradores gritos de los seres demoníacos y las bestias demoníacas. Al ver eso, la cara de Manuela se puso pálida. ¿Por qué el gran Maus ama está haciendo esto? Lazpoulas desesperadamente cargaba con ella mientras escapaba. Ese ya no es el gran Maus ama son solo serpientes que desean poder mágico. Para ser un sacerdote, ¿eso no es una blasfemia? No me sermonees ahora, si logramos salir con vida, escucharé lo que me tengas que decir. El gordo ser demoníaco que tenía cabeza de rana movía ruidosamente sus piernas mientras corría, él. No era muy veloz, pero aún así las serpientes iban tragando rápidamente a los otros seres demoníacos y bestias demoníacas. Él comenzó a escapar hacia el bosque. Pero justo después de eso y... Unas figuras negras cubrieron la zona que estaba sobre la cabeza de Lazpoulas y Manuela. ¡Aaah! Esas figuras eran serpientes negras 43, 47. Parte 6. Xera levantó su voz. Está cambiando su forma nuevamente. Uno, esa es la forma final que Modinalaam escogió Nanoda. Funukrun soltó un suspiro fuerte. La forma que había escogido Modinalaam era la de un castillo. Cuando Diablo lo observó, lo reconoció. Y el castillo del Mahou. Aunque él había dicho eso, lo más probable es que fuera mucho más grande en el juego, ya que dicho castillo era mucho más grande que la ciudad Faltra. Sin embargo, era natural que la mazmorra final de un juego sea mucho más grande que una ciudad que estaba en la mitad de la historia 44. Varias torres que eran parecidas a lanzas comenzaron a alinearse en fila, éstas estaban rodeadas por una muralla inmensa. De repente la gran puerta delantera comenzó a hacer un sonido jijiji y se abrió. Krun comenzó a hablar. Lo más probablemente es que te esté llamando Diablo. Muy. Modinalaam debe pensar que si está en ese lugar, entonces puede ganar Yinoyi. Cualquier forma de pensar ya ha sido arrebatada de su cuerpo, simplemente quiere pelear contigo, Noda. ¿Ren está adentro? Krun asintió. Unu, como Mahou siempre estaba junto a Rem, Mahou puede distinguir el olor. Justo en ese momento, varias personas salieron de la ciudad. Como la muralla era una montaña de escombros, el límite entre las llanuras y la ciudad se había vuelto vago. Y allá, Diablo-san, las cosas se han vuelto complicadas, ¿verdad? Fue Silvia quien habló. Junto a ella, estaba Lamnites. ¿Y ese castillo? ¿Cuándo fue construido? Parece que es una sombra de lo que fue alguna vez el gran Mahou Modinalaam. Cuando escuchó la explicación de Diablo, Lamnites hizo una expresión que indicaba que no lo podía creer, pero aún así no negó dicho suceso. Silvia entonces le preguntó a Rem. Esa cosa fue hecha con poder mágico, ¿verdad? Como no tiene cuerpo, ¿puede mantenerlo por un tiempo prolongado? Me gustaría saber la opinión de un verdadero Mahou. Al haber dicho eso, está diciendo que también hay Mahou falsos, ¿verdad? Eso fue lo que pensó Diablo, pero evitó decirlo. Krun asintió. Unu, eso fue creado con el poder mágico que se reunió de los seres demoníacos, pero aún así, está gastando demasiado poder mágico en Oda, probablemente se desvanecerá mañana. Así que eso es. Pero y si se quedan esperando, la ciudad estará en peligro ¿sabes? Ahí es así. Silvia comenzó a rascarse su cabeza. Si miraban más de cerca, las serpientes negras comenzaron a brotar del falso castillo del Mahou una vez más, además de eso, a pesar de que era un ritmo lento, el castillo se iba acercando a la ciudad. Lamnites lo miraba fijamente. A esa velocidad, hará contacto con la ciudad en una hora, además, no sé cuál será el rango de extensión de esas serpientes negras, pero si su rango es parecido al de una Magigun, pueden tocar la ciudad en 30 minutos. Ella era una Magiguner que condujo grandes barcos de arena, por lo que la velocidad y las medidas que ella decía, eran confiables. Así que desafortunadamente, a este ritmo, la ciudad no estaría segura para cuando saliera el sol. Lamnites comenzó a darles órdenes a los caballeros locales que estaban atrás de ella. Denle prioridad a los heridos, comiencen a evacuar la ciudad por la puerta este. Si hay personas que quieren evacuar hacia la capital real, déjenlos, sin embargo, no hay soldados para escoltarlos, todos defenderemos este lugar hasta el final. Entendido. Sylvie giró sus ojos hacia ella. Lucharás contra eso. Ese es el gran Mahou que se tragó todo el ejército del Mahou ¿sabes? No me importa quién sea el enemigo y seis de las ocho torres de la barrera están siendo reforzadas o pueden repararse, con respecto a las otras dos, se pueden hacer unas temporalmente en tres días, la torre del gremio de magos está bien. La ciudad Faltra está destinada para proteger el territorio de las razas, por lo que no se debe perder. Si es destruida o si el gran Mahou se desvanece, los otros seres demoníacos muy seguramente invadirán la ciudad que está indefensa, ¿o puedes afirmar que no hay ningún ser demoníaco en la retaguardia? MN y hablando honestamente, creo que hay algunos. Como era bastante cautelosa, parecía que en el lugar también había seres demoníacos que no se habían presentado. Por lo que los militares y los aventureros deberían proteger esta ciudad. Como si reemplazaran a los caballeros locales que estaban por ahí, había unas personas que llegaban corriendo. Cuando los vio, Shera agitó su mano. Rose-san. Edelgard-san. Parte 7. Cuando Rose vio a Diablo, bajó su cabeza de la vergüenza. Lo lamento terriblemente maestro, dale a Rose el castigo que creas más apropiado. Estar dormida mientras el maestro está luchando, lo lamento. Está bien, necesitabas descansar, ¿qué sucedió con Sasala? No importó qué cosa hiciéramos, no la pudimos despertar. En serio. En el lugar un ambiente sumamente delicado se había extendido entre todos los que estaba presentes. Aunque sea una situación crítica en la que depende la existencia de las rachas, la noche se había hecho para dormir. En ese momento Diablo pensó. La gran sacerdote mayor quien había sido elegida por Kami-sama, Lumachina, estaba cansada por la desventaja que ella poseía, que era, que los milagros de sanación no funcionaban en ella misma. ¿Podrá ser algo parecido? Bueno, no la forcemos, ya que una espada es algo que brilla cuando es pulida, por lo que si ella lo necesita, deberíamos dejarla dormir. Entiendo. Por otro lado, Edelgard estaba observando el falso castillo del Mahou con una expresión complicada. ¿Y? ¿Algo está mal no da? La joven ser demoníaco habló entrecortada ante la pregunta que le había hecho Krum. Compañeros y demasiado sí desaparecieron. Ah, es verdad, tú eras un ser demoníaco del castillo del Mahou. Sí, pero yye yui. Edelgard intentaba buscar las palabras para responder, ya que ella era muy mala para las conversaciones. Por lo que nadie la apuraba a que hablara. Finalmente se escuchó una palabra. Lo siento. Uy, es verdad. Cuando escuchó el murmullo de Edelgard, Krum cerró sus ojos, las dos no dijeron nada por un momento. Justo unos minutos después, Pan. Krum aplaudió. Bien, entonces, Diablo, tuviste suficiente de esta tediosa charla, ¿cierto? ¿Qué vas a elegir entonces? ¿Qué harás no da? Diablo miró a todos los que estaban presentes. Shera, Krum, Edelgard, Rose, Sylvie, Lamnites y... Luego, observé el castillo del Mahou. Rem. Obviamente recuperaré lo que es mío. Después de todo, Modinalan también quiere que todo esto termine. Ante la respuesta de Diablo, Krum sonrió. Ese es el maestro de Mahou, Nanoda, esa cosa no parará hasta que destruyas el núcleo, así que ve por el Nanoda. Diciendo eh. Shera inclinó su cabeza. ¿Krum-chan no vas a ir? ¿No vamos todos a rescatar a Rem? Iré solo. Él lo decía porque conocía bien la fuerza de Modinalaam. Lo más probable era que el efecto que restringía al daño físico no hiciera efecto en el interior del castillo, ya que la luz de la Customize Bomb, no alcanzaba a iluminar dentro de ella. Por lo que si fuera una pelea similar a la que habían tenido anteriormente, él no podría proteger a todos los que lo rodeaban. Mientras decía ahora que lo mencionas, Diablo comenzó a dar instrucciones. Justo ahora, los ataques físicos en esta área, no tienen poder, así que las personas que puedan encantar sus armas, lo mejor es que si pueden. Hagan ataques mágicos. En realidad, si Modinalaam se hubiera dado cuenta de esto, se hubiera necesitado otra contramedida. Pero como estaba pensando en su propia fuerza, tales pensamientos no llegaban a su cabeza. Sylvie hizo una expresión complicada. Pero Diablo-san, eso es absurdo. Casi todos los soldados y aventureros usan ataques físicos, luego, la habilidad de encantar las armas para que produzcan ataques mágicos es de muy alto grado y yo solo puedo encantar a varias personas nada más sabes. Muy. Esto era más allá de sus expectativas. Ya que lo mencionaban, la investigación de encantamientos en este mundo no era una prioridad. Incluso Diablo estaba desinteresado en eso, ya que dichos encantamientos eran reflejados gracias al anillo del Mahou. ¿Les resultará muy difícil proteger la ciudad de esas serpientes negras después de que su poder físico quedara nulo? De repente una voz comenzó a escucharse. Yo me haré cargo de ese encantamiento. Cuando volteó a ver, un grupo de caballeros y magos se estaba acercando, za, cuando llegaron, dicho grupo se dividió en dos. Allí, apareció una hermosa mujer que expresaba una sonrisa. Además, ella tenía un bastón largo 45. Diablo-san, ha pasado algún tiempo, ¿verdad? Celes. Los magos que estaban escoltándola fruncieron el ceño al oírlo. Tal vez fue porque la llamó sin honoríficos. Junto a ella, también estaba Galgir. Recibí un informe de lo que estaba sucediendo, el gremio de magos se ha comprometido a cooperar, déjanos este lugar a nosotros y las razas aún están en peligro, ya que si esa imitación del castillo del Mahou no se detiene, entonces no ganaremos. Galford, apareciste queriéndote ver importante, pero ahí serás de utilidad. ¿Te gustaría que te lo pruebe? La sed de sangre de él no se había debilitado. Además, el brazo que había perdido en la anterior batalla, estaba otra vez en su lugar. Pensar que había tenido tantas lesiones, cansancio físico y volver como si nada sin pasar medio día. ¿Acaso eso es lo que significa ser una persona que participó en la gran guerra? De repente Celes interrumpió su conversación. Diablo-san. Mu. Yo haré todo lo posible. Ah, un mu, cierto y bien, asegúrate de ayudarle hasta al más pequeño de los guerreros. El tono lento de Celes logró amenizar el ambiente nervioso, ya fuera para bien o para mal. Celes comenzó a hablar. Te lo ruego, Diablo-san y salva a Ren-san por favor. ¿En serio? Ella no intentó asesinarte. Ren-san, no haría eso, esa fue una acción del gran Mahou, esa chica, es demasiado responsable, perseverante y es muy solitaria, yo siempre pensé en mi nada más, si tan solo Ren-san hubiera sido libre en todo el sentido de la palabra. Lo que estaba hablando sonaba como una oración a Kamisama, a pesar de que ella era un mago. Ya que eso no necesitaba decirlo. En ese momento, Diablo sacó su bastón mágico. Déjamelo todo a mí. Capítulo 5. Intentando darlo todo. Parte 1. Diablo llegó flotando gracias a su magia de vuelo. Él se había acercado al castillo del Mahou desde el cielo. Había serpientes negras que se retorcían alrededor de las ventanas del castillo. Desde que Mordinalam le había abierto las puertas, él pensó que lo estaba invitando a entrar, pero y las cosas no eran tan sencillas. Ya que varias serpientes negras venían hacia él para atacarlo. No se metan en mi camino. Explosión. Diablo activó esa magia, ya que desde que vio a las serpientes acabar con los seres demoníacos, pudo entender más o menos cuál era la fuerza individual de cada una de ellas. La fuerza de cada una de las serpientes era parecida a la de un ser demoníaco de gran tamaño. Así que no podían ser derrotadas con una magia de alto nivel, pero con la que había usado había logrado hacer una brecha para poder avanzar. Si llegara a usar una magia muy poderosa, podría acabarlas todas de una vez. Pero si era demasiado grande, generaría aberturas. Por lo que en una situación donde recibía ataques de distintas direcciones, la prioridad es evadirlos y destruir la cantidad mínima de serpientes. Ya que tenía la determinación de salvar a Rem. Como había recibido el apoyo de todos los que conocía, él tenía una sensación de calor en su pecho. Sin embargo, al contrario de su movido asalto, la cabeza de Diablo estaba enfriándose cada vez más. Él tenía completa conciencia de la ubicación de todas las serpientes negras que se movían y cada vez disparaban magia de manera eficiente. A veces las eludía, otras las empujaba y 46. Terminé. Diablo cortaba las serpientes sin interés, como si estuviera trabajando y así logró romper la red de defensa de las serpientes negras. Modinalam, en este momento era sólo una sombra de su antiguo yo. Por fin, él había llegado a la imitación del castillo del Mao. De repente, una serpiente negra peculiarmente grande bloqueó su camino como si fuera un portero. Su boca, que parecía que podía tragarse un gigante, emitió un fuerte sonido y se abrió, entre ésta había varias filas de dientes que parecían cuchillas. ¡Gaaaaa! Diablo balanceó su bastón mágico, el Tonerre en Peneu. Dispérsate en la distancia. Flareburst. Desde el interior de la boca de la gran serpiente hacia el exterior de su cuerpo, hubo explosiones que la destruyeron por dentro. Y de forma parecida a los seres demoníacos, la serpiente se convirtió en partículas de luz y desapareció. Tenía una fuerza regular. Ya que Rose y Krug se hubieran podido encargar de ella sin ningún problema, incluso Lamnites podía hacerlo. Sin embargo, para Shera y Edelgard, enfrentarla uno a uno, era difícil. Para Sylvie, desconocido, y para Galford dudoso, ya que no se sabía cómo estaba después de su grave lesión. Si los soldados y aventureros pelearan contra la serpiente, lo más probable es que hubiera una cantidad considerable de muertos, eso fue lo que él supuso. En ese momento recordó que la impaciencia era un tabú. Pero aún así, él necesitaba detener a Mordinalam antes de que el castillo del Mahou se acercara a la ciudad. Como si hubiera sido lanzado, Diablo entró rápidamente por una gran puerta que estaba abierta. Y así, estaba entre la imitación del castillo del Mahou había una gran neblina que cubría todo el lugar. En ese mismo lugar, había un aroma a sangre y también se escuchaba la respiración de una bestia. Como esta era una imitación del castillo del Mahou que era una sombra del antiguo Mordinalam, mejor dicho, Diablo entró en el cuerpo de Mordinalam. Light. Cuando había avanzado unos pasos en el interior de Mordinalam, él usó la magia de luz. Para poder iluminar los alrededores. Él se encontraba en un corredor que continuaba hasta bien al fondo. Además, había cortinas puestas en las paredes del lugar. Pero no había forma alguna de que hubiera ventanas. Entonces, ¿estaría escondiendo algo? En ese momento, las cortinas comenzaron a mecerse. ¿Viento? No, eso no era todo. Del otro lado de las cortinas, apareció un escarabajo rinoceronte que era de un tamaño muy grande, incluso más grande que una persona. Cuando Diablo lo vio, disparó magia por reflejo. Fue de manera casi automática. Él tenía la costumbre de pulsar la tecla de acceso directo al mismo tiempo que era sorprendido, pero como este era otro mundo, solamente debía hacer un canto mágico. Explosión. El escarabajo rinoceronte salió volando por la explosión. En ese momento, también se convirtió en partículas de luz y desapareció. Así que también guardó a ciertas bestias entre su cuerpo. Si esto fuera una simple captura de un calabozo, él estaría avanzando mientras tiraba magia a diestra y siniestra. Pero, Diablo ahora estaba caminando con rapidez mientras estaba alerta. Hacía esto, para no herir a Ren con su magia por error. Cuando llegó al fondo del gran corredor, él abrió la puerta que había allí. Ahora estaba en una habitación espaciosa. En el interior de dicha habitación, una sombra se movió rápidamente. Light. Lo que había iluminado la magia de Diablo fue I. I. G. R. 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 I. Un ser que tenía la cabeza y el cuerpo de un león, tenía alas de águila y una serpiente como su cola. Cuando Diablo la vio chasqueó su lengua. Así que una quimera E, tienes un tipo bastante problemático ¿verdad? 47. Esta bestia demoníaca tenía una barrera que anulaba toda magia que le era lanzada, además, tenía una defensa contra los ataques físicos bastante alta. En otras palabras, era un monstruo con el que él no se quería encontrar en batalla. Sin embargo, ser perseguido por una quimera, era algo más problemático. Por lo que Diablo transformó el Tonerre en Pereur en una espada. H. M. P. H. I. Bien, ya que subí mi nivel como guerrero, debo probar mis habilidades en un combate real, esta es la oportunidad perfecta para probarlo. El tiempo era un recurso valioso, por lo que él daría todo de sí desde el inicio. La quimera comenzó a aullar fuertemente. En ese momento, saltó hacia él. Cuando Diablo vio el movimiento preparó su espada mágica. E, Adsonic. De repente, la bestia fue golpeada con ocho ataques distintos de artes marciales de forma sucesiva, asimismo ese ataque se multiplicó por siete por el efecto de la espada. La quimera, quien era bastante resistente, se volvió en partículas de luz y desapareció. Diablo observó la espada mágica que tenía en sus manos. Vaya, pensar que podría derrotar una quimera tan fácilmente. En el Morbic Cross Reverie, este era un monstruo que le había costado derrotar muchas veces, dicho esto, por la enorme capacidad ofensiva que había tenido, le consumió una enorme cantidad de SP. A diferencia del MP, que se recuperaba con el pasar del tiempo, pero y... muy y... Desde el fondo de la gran habitación, Itari, Itari, se comenzó a escuchar el sonido de varios pasos. Diablo hizo una sonrisa irónica. Bueno, era de suponerse, ya que también habían serpientes negras después de todo. Varias quimeras aparecieron en el lugar y lo rodearon. GRRR y GRRRR y GRRRR y GRRRR y... Diablo agarró con fuerza su espada. Tengo prisa, no tengo tiempo para jugar con ustedes, vengan hacia mí con todo. Les arrancaré cada miembro de su cuerpo. Parte 2 Después de la batalla, Diablo recuperó su HP y MP con pociones. Sin embargo, la fatiga que se acumuló en su cuerpo hizo que los brazos y las piernas de Diablo se sintieran pesados. ¿Cómo puedo desconcentrarme en la mazmorra donde está el jefe final? ¿Tal vez sobreexigió su cuerpo, haciendo que sus nervios se agotaran? ¿Será porque a diferencia del juego, su vida en verdad estaba en juego? Como había tenido constantes luchas contra enemigos fuertes, sucesos que nunca había vivido, tal vez sus sentidos estaban agotados. Nuevamente, él abrió otra puerta. ¿Estaría siendo manipulado? ¿Qué es esto, una trampa? Pero si lo fuera, no tenía más opción que continuar. La altura del techo había aumentado tanto que tuvo que mirar hacia arriba. La habitación en la que estaba ahora no era como los pasillos estrechos de antes, Además esta era la única habitación horizontal que había aparecido hasta ahora, pero él sintió que había caminado demasiado por lo que se preguntó si había salido del castillo. El techo, tenía forma de cúpula, en el centro, había un cristal que permitía la iluminación natural a todo el lugar. Justo debajo de la luz que entraba, había un trono de color blanco azulado. El aire frío estaba presente en el lugar, incluso hasta donde estaba Diablo, por lo que pudo notar, que ese era un trono hecho de hielo. Rem. Quien estaba sentada en aquel trono era Rem. Los cuernos que tenía en su cabeza, las alas de su espalda y las uñas como cuchillos que tenía antes habían desaparecido, Incluso su ropa había vuelto a la normalidad junto con su collar la gargantilla de esclavitud en su cuello. Los ojos de la chica estaban puestos en él. Cuando Diablo la vio se sintió aliviado por el hecho de que ella seguía con vida. Entonces, él la llamó una vez más. Rem. Y Diablo. Sus delicados labios se movieron débilmente. Él quería salir corriendo hasta donde estaba ella, pero se preocupó por ver que no había ningún obstáculo entre él y ella. Por lo que recordó la trampa de los ratones cuando se les colocaba queso, en este caso, Rem era el queso y Diablo el ratón. Ella no se movía ni siquiera un centímetro. Eso era algo obvio. Ya que él le había dado la orden de no moverse mientras luchaban anteriormente, por lo que antes de quitar esa orden, él necesitaba preguntarle algo. ¿Dónde está Modina Lam? Y él ya no está en mi interior. ¿Eso era verdad? Pero si era Rem, ella no diría mentiras. Sin embargo, existía la posibilidad de que Modina Lam la estuviera manipulando y estuviera haciéndola decir mentiras. Ella entonces habló sonando deprimida. Y déjame atrás, por favor. Al principio él creyó que había escuchado mal. ¿Qué dijiste Rem? No bromees conmigo. Y no es una broma, yo hoy soy demasiado inútil, a pesar de que soy una aventurera, he sido una molestia para ti en múltiples ocasiones. No digas algo tan tonto, solamente hice las cosas que yo quería hacer, no era porque tenía la intención de salvarte, soy un mao ¿sabes? Estás malentendiendo las cosas. Diablo había dicho eso enérgicamente, pero hasta ahí había llegado. Rem comenzó a hablar como si estuviera susurrando. Uy, además de ser una inútil y casi le quito la vida a Celes, quien es mi protectora. Celes me pidió que te llevara de regreso, si quieres decirle algo, díselo personalmente después de que regresemos a la ciudad. Y en comparación con Sheree y una persona como yo, ¿y de qué tontería estás hablando? Ellas eran lo suficientemente cercanas como para haberse prometido abrir una cafetería juntas. Rem dijo como si le costara decirlo. Quiero decir, y diablo, y elegiste a Sheree ¿verdad? Elegir. Y como te convertiste en el rey de los elfos y te casaste con Sheree y él se sorprendió ante esto. No creyó que fuera a decir algo como eso en un lugar como este, no, tal vez, este era el porqué de toda esta situación. ¿Debería llevarse a Rem de vuelta a la ciudad, aún arrastrándola? ¿Entonces, Rem se salvó por eso? Diablo respiró profundo y pasó saliva. Ay y Rem hice lo que quieres decir, pero primero, déjame corregirte, estoy aquí, porque vine a salvarte, no porque crea que eres una inútil. Y, con una mirada nerviosa, ella esperaba sus siguientes palabras. En ese momento, Diablo llevó su mano a su bolsa y de allí sacó un objeto. Era un hermoso anillo de plata. Cuando Rem lo vio, abrió los ojos sorprendida. El corazón de Diablo latía en este momento mucho más fuerte que en la batalla que había sucedido hoy. ¿Debería sí tomar esto, no, por favor, toma es y no, como soy un Mao. Probablemente era difícil para él entregar un anillo mientras estaba en su rol de Mao. Sin embargo, él sintió que por cómo lo había dicho tal vez le hubiera causado una impresión diferente. Según la forma de pensar de Diablo, después de decidir que quería dárselo a Rem, él lo tomó de su tesoro en su mazmorra personal, ya que el evento donde lo había ganado en el Morbic Cross Reverie era para parejas, había obtenido dos anillos. ¡Eh! Rem, toma esto. Y estoy muy feliz. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Rem. ¿Eh, en serio? Como ella lo había recibido tan fácilmente y de manera tan gustosa, Diablo se sorprendió. Después comenzó a sentirse avergonzado. Rem comenzó a mover su cabeza de izquierda de derecha. Y pero y como había pensado, no puedo ir contigo, ya que no hay forma de que pueda probar que Modinalam no está en mi interior. ¡Mu! Incluso Diablo encontraba peligroso eso. Ya que no solo sería que pasa si la Rem que fue llevada a la ciudad Faltra era en verdad Modinalam. No afectaría solo a la ciudad, sino a la existencia misma de las razas. Este no es el momento apropiado para tomar el anillo y decirle creo en ti, caminar hasta donde está ella y ponérselo en su mano. Él sacudió su cabeza de izquierda de derecha. Este no es el momento donde al final el malo aparece, perforándome el corazón. Actuar con romanticismo y dejar de pensar sobre los peligros del lugar, él jamás lo permitirá como jugador que era. Entonces, Diablo decidió dejar de pensar sobre el suceso de que iba a morir, ya que no tenía ninguna prueba de ello. Ya que priorizar sus emociones, era vergonzoso. Sin mencionar, que la vida de un gran número de personas dependía de él, por lo que derrotar a Modinalam quien ahora era el castillo del Mahó era igual de importante que salvar a Rem. Diablo pensó con cuidado cómo actuar. Como Modinalam había visto los recuerdos de Rem, él podría responder las preguntas que Diablo le hiciera. Por lo que una pregunta que él no pudiera hacerle, era una que Rem no podría responder. Demuéstrame que el Mahó mayor mayor no está en tu interior. No, eso sería algo imposible. Pero esa era la prueba para saber si el mal estaba aún en su interior, aunque ser incapaz de mostrar algo que no existía era algo de sentido común, aún en mi mundo original, donde también había personas que no entendían sobre eso. Podréis saberlo si toco a Rem. Sin embargo, si Modinalam estaba esperando en su interior, sería muy peligroso hacerlo, ya que si fuera atacado desde una distancia en la que puedan tocarse, él no se podría defender. Ahora mismo, él estaba hablando con Rem. ¿O estaba hablando con Modinalam mientras manejaba a Rem? Diciendo Ja. Diablo tuvo una idea, después de comprenderlo, él siguió la línea fina del pensamiento, aún después de examinar todas las posibilidades, él estaba seguro de una cosa. Pero por si acaso, lo iba a confirmar. Rem, si pudieras probar que eres inocente, ¿regresarías conmigo obedientemente? Y si pudiera hacerlo y pero es imposible probarlo. Ella hablaba con una voz deprimida. Ni Yali Diablo curvó sus labios. Y con todas las fuerzas que tenía, él levantó una mano. Bien Rem Galle. Y te permito llamar a tus bestias invocadas. Cuando ella lo escuchó, abrió sus ojos de par en par. Y no me estás ordenando que los llame, pero me lo estás permitiendo y eso es lo que dices. Uno, deshice parcialmente la orden anterior de no moverte, si eres la verdadera, debes poder invocarlos, Pero si Modina la ante está manejando, no podrás, ya que él puede usar la magia química elemental que usaste cuando atacaste a Celes. La magia química elemental como las técnicas de invocación eran similares, pero la invocación solo sucedía cuando la voluntad del invocador estaba presente, si no, la invocación no sucedía. Pero si otra persona controlaba el cuerpo, aun si el cristal era arrojado y se rompía, la bestia no sería invocada. Por lo que entonces, Rem se levantó del trono de hielo. Como se esperaba de ti Diablo Rem sacó un cristal de su bolsa. Ella lo tenía firmemente en su mano, en ese momento. En el nombre de Rem Galleu, te ordeno y que aparezcas. Irón Golem. Ella arrojó el cristal al suelo. Dicho cristal de color azul se rompió en miles de pedazos, en ese momento el aire en el lugar donde había caído el cristal comenzó a arremolinarse y luego de unos segundos se calmó. En ese lugar había aparecido un enorme y sólido golem de hierro. Ella acarició el golem de hierro. Y yo, soy Rem. Así parece y retiro todas las órdenes anteriores. Las órdenes de no moverse que Diablo le había dado se desvanecieron. Mientras caminaba de forma nerviosa, ella se acercó lentamente a él. Y Diablo y las palabras que me dijiste antes, ¿puedo confiar en ellas? Soy el verdadero Mao que vino de otro mundo. Yo no digo mentiras. En este punto él no podía decir que lo que había dicho era vergonzoso, así que era mejor olvidarlo. Rem, quien ahora estaba delante de él, estiró su mano izquierda ante él. Y sus dedos estaban temblando por los nervios. Eso demostraba lo agitadas que estaban sus emociones. En ese momento, Diablo también estaba muy nervioso, pero él debía ocultarlo. Con su mano izquierda, él sostuvo la mano de Rem, así tomó el anillo de matrimonio con su mano derecha y lentamente lo puso en el dedo anular izquierdo de la bella chica. Parte 3. Tom. De repente un fuerte sonido provino del techo. Rápidamente, Diablo acercó a Rem hacia él como si la fuera a abrazar y se apartó del lugar ya que cayeron escombros. Junto a los escombros que cayeron, una gran figura negra cayó. Era un ser con cuerpo de gorila y cabeza de cabra. Asimismo este ser gritaba. Di-ya-i-i-blo-i. Modina-la-am. Entonces fue como Krum había previsto, él ahora estaba más loco por escuchar la voz de su oponente. A pesar de saber que iba a extinguirse el día siguiente, él absorbió a todos los seres demoníacos y a las bestias demoníacas y cambió su forma a una imitación del castillo del Mao. Di-ya-i-di-ya-i. Locura-e. Diablo balanceó su bastón mágico. Sin embargo la situación en la que estaba ahora no era favorable. El efecto que cambiaba las condiciones del terreno de la Customize Bomb, fue como esperaba, pero no llegaba tan lejos. Además como Modina-la-am había acumulado una gran cantidad de poder mágico, él estaba cerca del poder máximo, si Diablo luchara cuerpo a cuerpo con él sería muy peligroso incluso si solo lo rozaba. Además, de eso, tendría que luchar mientras tenía que proteger a Rem. Seré capaz de ganar. No, no tengo otra opción más que ganar. Ya que el falso castillo del Mao no se detendrá si no lo derroto ahora mismo. Diablo había recuperado su HP y MP con pociones, pero aún así, él tenía un agotamiento físico excesivo. Rem, en este momento, no me dirás que eres inútil, ¿verdad? Eso es y... escúchame con atención y una persona que no tiene una gran habilidad, ni talento, ni la confianza en sí mismo, no debe huir del trabajo duro, por eso, debe luchar hasta morir, si no lo haces, eso es ser un incompetente. Ella quedó estupefacta cuando escuchó las palabras de Diablo. Luego, expresando una hermosa sonrisa, ella asintió. Y si, para empezar, mi personalidad no me deja rendirme. Josh, entonces, no te apartes de mi lado. Y Diablo, aunque no sé cómo hacer que me creas, hay algo que quiero probar, ¿tienes un elixir? Obviamente sí, pero, ¿para qué lo necesitas? Diablo sacó de su bolsa un elixir. Esta era la llamada medicina de Kami-sama que curaría las heridas más graves que existen, incluso cuando la persona estaba al borde de la muerte, la curaba, además de eso, el MP se llenaba por completo y cualquier efecto negativo era quitado. Pero Rem, no parecía tener ninguna herida de gravedad. Y por favor, usa la enmodina la AM. ¿Qué dijiste? Guío. La cabeza de cabra abrió sus ojos de par en par, Gaku Gaku y el cuerpo de Modina la AM comenzó a temblar. Entonces Rem explicó. Y cuando Modina la AM estuvo en mi interior y observo mis recuerdos y de alguna manera pude ver los de él también, en un recuerdo, vi que él le tenía miedo a los elixires. ¿Qué le tiene miedo a los elixir? ¿Dices? ¿Cuál es la razón de eso? Y ya que la locura es un estado negativo, él sería purgado por el elixir. ¿Qué dijiste? Pensar que Modina la AM tenía esa debilidad. Hubo una innumerable cantidad de jugadores que habían luchado contra Modina la AM en el Morbic Cross Reverie, sin embargo, no hubo nadie que fuera lo suficientemente atrevido como para usar un elixir, que era algo raro en el juego, en un MAU. O por lo menos, esa información no estaba en el tutorial. Diablo sostenía el elixir con su mano izquierda, mientras lentamente se acercaba al enemigo. H. M. P. H. Y. es algo interesante, ¿por qué no lo intentamos? Sin embargo, no tuvo que esperar para ver el resultado de esto. Modina la AM comenzó a retroceder a medida que Diablo se acercaba. Era claro que le tenía miedo. Dándole la espalda a la salida, el gorila con cabeza de cabra gritaba guía guía, estaba haciendo un escándalo como si fuera un animal en un zoológico. Diablo comenzó a hablar. D. No te daré ninguna oportunidad para escapar y no te mostraré misericordia, te mataré aquí y ahora. Ui 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 ui. Desaparece Modina la AM. G. Yoe G. Yoe G. Yoe. G. Sam. De repente un sonido parecido a algo mecánico resonó en la habitación, en ese momento un símbolo estaba grabado en la frente de la cabeza de la cabra. Él tuvo una mala premonición sobre esto. Rem comenzó a hablar mientras tenía una expresión pensativa en su rostro. Estos números son de un lenguaje antiguo y... Si recuerdo bien, dice, nueve, ocho, siete y... El símbolo que estaba en la frente de él, cambiaba poco a poco, si eran números, entonces estaban disminuyendo como si fueran segundos. No importaba que creyera que era, sin duda era una cuenta atrás. Maldito. La boca de la cabeza de la cabra, de forma asquerosa comenzó a reír. Serás destruido junto conmigo. G. A. 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 Lamento esto, pero y sé lo que pasa. Diablo agarró a Rem con su mano derecha. E. A. El número en la frente de Modina Land disminuía. De repente, su cuerpo comenzó a emitir un destello de luz. Parte 4. Frente a la puerta oeste de la ciudad Phaeltra. Shera disparó una de sus flechas. ¡Te ya! Esta flecha impactó en la cabeza de la serpiente negra. Mientras hacía un sonido extraño, la serpiente desapareció. ¡Uno! ¿Eres muy buena verdad Shera? Krum estaba asintiendo, al parecer estaba satisfecha. Antes de la pelea de ahora, el arco que tenía Shera fue fortalecido por Krum, además de eso, su ropa y sus botas también fueron fortalecidas. Se podría decir que tenía el conjunto completo de un mao mayor mayor. Gracias a eso, el lugar donde estaban Krum y Shera estaba resistiendo apropiadamente. En otro lugar y, Rose la magimática aplastó varias serpientes negras ella sola. Sin embargo, su poder mágico, que era bajo desde el inicio llegó a su límite 48. Completaré la orden que me dio el maestro y aun si mi cuerpo se rompe. No importaba cuántos enemigos ella destruyera, la cantidad de serpientes aumentaba constantemente. La espada de Galford y la Magic Wound del Amnites también estaban destruyendo serpientes y ayudando en la guerra. Sin embargo, en el lugar donde estaban las personas comunes, era una masacre. Los soldados eran tragados por las serpientes, los aventureros eran aplastados. Múltiples gritos se escuchaban en la zona. Celestine, quien estaba rodeado de magos, comenzó a gritar. Por favor aguanten. Solo un poco más. Estoy segura que Diablos Andetendrá el castillo. Darles una tranquilidad momentánea y ese era el objetivo de esas palabras, palabras que se harían realidad. Mientras tenía sangre en su cabeza, Edelgard miró hacia el castillo. ¿Hay luz? Una fuerte explosión ocurrió. Desde el interior del castillo, una luz comenzó a verse, de las ventajas. Tanas, lugar de donde salían las serpientes negras, comenzaron a salir grandes llamas. En poco tiempo, el castillo fue envuelto en una explosión de color rojo oscuro. La lucha se detuvo, la gente miraba asombrada y contemplaba la inmensa bola de fuego que apareció de repente. Shera comenzó a gritar desesperada. Diablo. ¿Dónde está Diablo? ¿Dónde está Rem? Nadie le podía responder esa pregunta. El fuego comenzó a extenderse a las serpientes negras, quienes una tras otra comenzaron a caer y convertirse en cadáveres mientras chillaban Jiu 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 Jiu, así continuó hasta que quedaron carbonizadas. Después de eso, lentamente se volvieron cenizas y se esparcieron hacia el cielo. En ese momento, las llamas se volvieron más pequeñas y Krun señaló con su pequeño dedo el lugar donde antes estaba el castillo. Mira. Parte 5. Modina la ama ahora solo tenía la parte superior de su cuerpo, ya que la inferior fue afectada por la gran explosión. Incluso, su parte superior comenzaba lentamente a desmoronarse, por lo que era cuestión de tiempo antes que desapareciera. En un lugar un poco lejano, apareció una esfera. Más bien, era una bola negra. Shuru de repente esta esfera volvió a tomar la forma de la capa de Diablo. ¡Pua! Quien había respirado era Rem. Diablo se sentía igual de sofocado que ella, pero para mantener su superioridad como Mao se contuvo de respirar así de fuerte. ¡Fu-wu-wi! ¿Y estás bien Diablo? Te digo lo mismo, ¿estás bien Rem? Y-n-n. Ella mostró una hermosa sonrisa. En cambio, Modina la ama con su medio cuerpo, estaba tendido en el suelo mientras rechinaba sus dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por y qué? Diablo balanceó su capa. Esta se llama Kurta y Nozdusk, elimina todo el daño que me pueda hacer por unos segundos, por lo que en otras palabras, protege al portador de cualquier ataque. En el Morbic Cross Reverie se decía que el efecto de dicha capa, también afectaba a todos los miembros de un grupo, pero después de usarlo, él podía decir que solo servía para tres personas. Rem al saberlo quedó impresionada. Y para tener esa capa y debe ser tremendamente rara. No, Kurta y Nozdusk es un elemento clase señor, no la puedo encontrar si la busco. El efecto de protección era fuerte, pero sus habilidades eran normales. Aunque tenía protección a todo daño, solo duraba entre 2 y 5 segundos, por lo que las situaciones en las que podía usarla eran limitadas. Así que solo cuando luchaba contra enemigos tan poderosos como un mahou, Diablo lo usaba. En el Morbic Cross Reverie, podía ser usada cada 3 minutos, pero, ¿acá en este mundo cómo sería? En ese momento, Diablo estaba junto al colapsado Modinalaam. Mientras sostenía un elixir en su mano. Al parecer, Modinalaam ya no tenía fuerzas para resistirse, pero sería un problema si vuelves a meterte en Rem, así que desaparece. Espera y eso me restaurará, ¿está bien que lo hagas? Eres muy engañoso Modinalaam, debiste haber dicho eso antes de explotarte tú mismo. Diablo vació el contenido del tubo encima de Modinalaam. Rem. Fue como si estuviera vertiendo agua hirviendo a una escultura de hielo. ¡Aaah! ¡Me derrito! ¡Estoy desapareciendo! ¡Ga-a-a-a-a-a-a! Su angustioso grito resonó por todo el lugar. Y así el gran Mahou Modinalaam murió. Diablo arrojó lejos el tubo que estaba vacío. Este cayó en un lugar donde el suelo aún estaba en llamas. Cuando él se dio la vuelta, allí estaba Rem. Ella acariciaba tiernamente el dedo anular de su mano izquierda, allí, había un anillo puesto. Yium, diablo y en serio puedo tener esto? Humu. Después de haber escuchado eso, él se sintió avergonzado. Y me gusta que lo digas con palabras, aunque y ella dijo tan fácilmente algo muy difícil para él. Ayumi. Diablo se acercó a ella, y puso sus dos manos en los hombros de Rem. En otras palabras y así, y si, la joven chica, cerró sus ojos mientras tenía su barbilla levantada. Furu furu sus pequeñas orejas de pantería comenzaron a temblar. ¿Eh? Él quedó congelado al ver esto. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué debo hacer? En ese momento, la voz de Shera comenzó a escucharse desde la ciudad. Diablo y... Remi... Ellos escucharon sus nombres y miraron hacia ella. No solamente estaba Shera, también estaba Krum, Rose y las demás corriendo hacia ellos. Cuando las vio, Remi respondió. Shera y... Krumi... Diablo se cruzó de brazos y asintió. Ah, por fin acabó. Remi expresó una sonrisa como nunca antes mientras agitaba su cola. Diablo. Mu. Y no soy buena rindiéndome. Así que prepárate. Epílogo. Tres días después de la difícil batalla contra el gran Mao. Finalmente, se reparó la barrera que no dejaba pasar a ningún ser demoníaco. Galford declaró la victoria a toda la ciudad, por ende, la ciudad estaba en un alboroto por la celebración. Incluso cuando el sol se había puesto, la conmoción continuaba, si seguía a este ritmo, la celebración duraría un mes entero. Esta había sido una guerra muy grande, por lo que hubo una gran cantidad de víctimas. A los sobrevivientes se les dio a los sobrevivientes se les dio un tiempo para que estuvieran de luto por las pérdidas humanas. Entonces, Diablo decidió que estaría holgazaneando igual que los muertos. Posada Relief, la tienda escondida. Hoy también, Diablo estuvo acostado todo el día en su cama. Tanto su HP, como su MP y SP ya se habían recuperado, por lo que su agotamiento ya había desaparecido. Pero de alguna forma, él había tenido pereza todo este tiempo. Ah, los días de pereza son los mejores. Los días de pereza donde no hacía nada, era la felicidad suprema para él. Incluso, alcanzó a pensar que él vivía para eso. Así que después de comer algunas fresas que estaban en una mesa cercana y de beberse el té que le faltaba, él volvió a acostarse en su cama. Cuando cerró sus ojos, el sueño comenzó a llegar y... Diablo. Él escuchó su nombre. MNN. Un déjabú, él sintió que algo parecido había sucedido antes. Y despierta Diablo. Él pudo escuchar la voz de Rem. Así que él abrió los ojos. Lo primero que saltó a su vista fue y... Kuker. Sin equivocación alguna, era Rem. Pero, su ropa era mucho más atrevida, incluso él se tenía que preocupar hacia dónde debía mirar. Era de color blanco como un vestido de rovia, pero, su piel era mucho más visible que cuando usaba su ropa interior normal, aunque aún así, escondía las partes importantes, esta ropa atraía más la mirada que si estuviera desnuda, él no podía dejar de verla. Acercándose lentamente, Shira también estaba allí. Con respecto a ella, sólo el tamaño de su pecho, era lo más destacado. Con su ropa transparente yusari yusari, sus enormes pechos se balanceaban de un lado a otro. Poniéndose de rodillas sobre su cama, se comenzó a acercar lentamente. Diablo. ¿Qué estás haciendo? ¿Esto no era un sueño? En ese momento, la mano de Shira tocó la rodilla de Diablo. Ya que había sentido tan real el tacto de ella, estaba seguro de que no era un sueño. Tú, hiciste a Ren tu esposa también, ¿verdad Diablo? Uy. Era verdad, él había planeado hacer los arreglos y decirlo en su debido momento. Además, de decírselo a Shira de antemano. Ya que estaba en una situación peligrosa con Modina Lam, él no tuvo más remedio que dárselo en esa situación. Ren le murmuró cerca a él. Y la bigamia no está permitida en el reino de Lycelia. Uy. Después de pensarlo detenidamente, en el Morbicross Reverie, también había un sistema donde la bigamia no era posible. Sin embargo, Diablo es el rey de Greenwood, en ese país no está permitido. Cuando escuchó la pregunta, Shira inclinó su cabeza. También me lo pregunto, ya que nadie lo había hecho, no lo sé. Entonces, Diablo no podría decidir si es válido o no. No? Después de todo, él es el rey. Cuando escuchó las palabras de Ren, Shira asintió. Es verdad, él es el rey después de todo. Diablo cuando las escuchó se puso nervioso. No es demasiado tonto, decir que mi primera orden real como rey, es permitir la bigamia? ¿Qué dirían sobre esto todos los del gabinete del reino, Durango, a quien se le había encargado los asuntos internos, y la madre de Shira, la reina viuda? Shira peinó su hermoso cabello dorado. Bueno, las leyes ahora no importan. ¿En serio está bien? Incluso Ren estuvo de acuerdo con eso. Y es verdad, eso no importa. Diablo, por lo que he escuchado, tú y Shira y Unmiji no han ni hecho adecuadamente eso, ¿verdad? 49. Ajayi. La mirada de diablo recorría toda la habitación. Pero tú me dijiste que te lo dejara. Y honestamente, lo lamentaba. Cuando escuchó eso, Rem se sonrojó hasta el punto de que su nuca también estaba colorada. Y esto y yo también me incluyó y pero, hacerlo todo de una vez, Unmiji no está bien y por lo que deberíamos hacer una relación como debería ser, esa fue la conclusión que tuvimos. Entonces llegaron a esa conclusión. Él estaba preocupado sobre qué era lo que pensaban ellas dos. En ese momento, Shira tomó la iniciativa. Bueno, ya basta de cosas complicadas, ¿cómo vamos a hacerlo apropiadamente, qué hacemos? Y primero y un beso. Estás muy bien informada, ¿verdad Rem? Y lo digo ahora, no tengo experiencia práctica, ok. Justo cuando dijo eso, Rem, puso sus manos en los hombros de Diablo. Estas fueron puestas con mucho cuidado. Además, Shira también puso sus manos alrededor de él, por lo que la libertad de su cuerpo, le fue arrebatada. Ella le susurró cerca de su oreja. Y Diablo, es tu culpa y te esperé por tres días en mi habitación y pensar que no viniste en ningún día. Shira asintió. Es verdad, es culpa de Diablo, ni siquiera lo hemos hecho como debe ser. Estaba y fue porque estaba ocupado. Estaba ocupado descansando en la cama. Él no había pensado en ningún momento sobre las relaciones y cómo éstas era un dolor y, cuando él miró a su izquierda, allí estaba Rem con sus delicadas y hermosas orejas que se movían pipipi. Cuando él miró a su derecha, los pechos de Shira, llenaban su visión. Con esto, él estaba realizado. Mientras se acercaban a la boca de Diablo, las dos jóvenes acercaban cada vez más sus labios. Tanto Rem, como Shira tenían la respiración agitada. Sus dos labios fueron acercándose y... Continuar ahí.